¿Creciste en un ambiente religioso? Sí. No puedo decirte que fueran personas especialmente fanáticas o algo así, pero sí se tomaban en serio esta cuestión de la religión. Las confesiones eran de las cosas más traumáticas para mí como niño. Te ponías enfrente del güey, o sea, ay, no, yo decía, no, por favor, que no me toque ahí, que no me toque ahí. Pero vaya, yo sí fui un niño que desde... ¿Qué te gusta? ¿Siete años? Pensaba que me iba a ir al infierno y que me tenía que arrepentir. Porque a mí me sacaron, yo no me salí por mi voluntad. ¿Te sacaron? Me expulsaron. ¿Lo salieron? Porque en algún momento yo empecé a tener pensamientos diferentes. Ok. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Hasta la Riata Podcast. Un espacio para escuchar a gente común y corriente contando parte de su historia. Momentos dolorosos y otros quizá no tanto, pero que en algún momento dijeron estoy hasta la riata de esto. Un episodio muy especial que yo tenía muchas ganas de grabar desde hace un año, pero hoy se nos hizo. Va a haber muchos comentarios herejes, sexuales, blasfemos y también mucha información. Muchas cosas muy interesantes. También deliberación para algunas personas que estén ahí entre la línea de que si sí o si no, o que salgan del clóset ateo y de las personas muy religiosas para que eliminen mucho de las creencias, preconcepciones que hay de las personas ateas. Y pues quédense con nosotros. Ya saben, denle like para que este contenido le llegue a más personas. Y yo soy Eric, el greñudo prendido. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luz Valdivia. Y pues sí, vamos a entrar a estos diálogos prohibidos que mucha gente como que no se anima a sacarle estos temas, ¿verdad? Mire, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí emocionada para ver, de ver qué nos, hacia dónde nos va a llevar este tema. ¿Hacia dónde nos va a guiar? ¿Hacia dónde nos va a guiar este tema? A donde Dios quiera. Igual también, pues que igual lo que escuchen, lo que ven, pues no es una ofensa contra nadie, no es una burla contra nadie y pues nada más escúchenlo. Y si lo sienten así, déjenlo ahí en los comentarios, por favor. Si usted está en desacuerdo, pues no lo vean y ya, ¿no? No sé, véanlo, pero comiéntele, por favor. Pero suscríbase primero. Pues sí. No, no es un ataque ni nada. Y pues bueno, para este episodio tenemos aquí a un personajazo. Ya nos estaba diciendo todo su currículum. Sí, ¿quién es? Y pues él es Armando. También es creador de contenido. Para que vayan a checar ahí sus podcasts. Está en la navaja de Hitchens. Otro que nos acaba de decir que es de la entrepierna de Dios y Crescendo Podcast de la UDG. Y pues bueno, Armando, bienvenido. Muchas gracias. Ahorita estoy un poco en conflicto porque mencionan que aquí no ofendemos. Dijo, rayos. A mí me encanta mentar la madre. ¿A qué vine? Sí. Entonces ya me voy. Entonces ya me voy. Yo quería mentarle la madre al filopalomo. Bueno, no sé si, bueno, el chiste local. Hay un creador de contenido en TikTok que se dedica a ser apologética. ¿Qué es la apologética? La defensa de la fe. La fe religiosa. La fe religiosa. O sea, aquellos que dicen que van a contender ardientemente por la defensa del evangelio y demás cosas. Bueno. No, ese güey sí. Sí. Ese güey, fíjate, de hecho, siempre lo menciono porque es algo chistoso. Tiene un doctorado en filosofía. Tiene un doctorado en filosofía y no solamente eso. Da clases en la Universidad Complutense de Madrid. Sácate nada más esa. O sea, pero es un tipo que da mucha desinformación. O sea, es malísimo argumentando. Yo no sé si lo hace a propósito porque, a ver, yo a veces he pensado que es un tipo muy incompetente como para tener un doctorado. O sea, no cualquiera saca un doctorado. Güey, yo con trabajo estoy tratando de salir de la pinche carrera y para que de repente alguien de ese nivel tenga un doctorado, digo. Bueno, también se puede soltar billetito. Sí, yo no sé realmente qué haya pasado. Lo que sí sé, y esto les voy a decir que es lo que me hace entrar en duda, es que es una persona que ha realizado trabajo de investigación académica sobre temas como la desinformación digital y la posverdad. Es decir, el tipo, si desinforma en internet, sabe exactamente lo que está haciendo. Cómo hacerlo, claro. Entonces, eso ya me deja pensando que tal vez no está tan pendejo. Tal vez nada más navega con bandera de pendejo, pero hay mucha gente que sí se la traga completita, ¿sabes? Porque hay mucha gente que desinforma y de verdad no sabe. Ajá, exacto. Gente que realmente no sabe. El pendejo que no sabe que está pendejo. Exacto, el famoso fenómeno Donnie Kruger. Exactamente. Cuando estás tan pendejo que el nivel de pendejismo que tienes es tan abismal. O sea, ¿cómo le puedo decir? Tan grande que te impide ver que estás bien pendejo. Y eso nos pasa en muchas maneras a las personas en ciertos momentos de nuestras vidas. Digo, lo ideal es que nos demos cuenta de eso, que digamos, ah, ¿sabes qué? La cagué. Dije una pendejada. A lo mejor en este momento estuve bien pendejo. Pero me hago responsabilidad de mi pendejismo. Y entonces ya procedo a corregirme. Porque se vale equivocar. Yo defiendo mucho el derecho al error. O sea, nos podemos equivocar. Güey, está bien. Si me pusieran una posición contraria, creo que solito me metería el pilín por la garganta. Y pues no. Obviamente, si te gusta meterte el pilín por la garganta, pues métete el pilín por la garganta. O sea, tampoco es que esté mal. Pero digo, a mí yo no me gustaría meterme un pilín por la garganta. Entonces, bueno. Creo que se entiende la muerte. Sí, sí, sí. Pero la cosa es esa, que de alguna manera tengamos la disposición a corregirnos. De hecho, el cambiar de opinión, yo tengo esta idea de que en cierto modo es admitir que te equivocaste. Porque estás desechando una opinión que tenías en el pasado, que consideras equivocada. Y como tú la tuviste, por ende tú te equivocaste también. Entonces, tú estás asumiendo que vaya, no eres la epítome de la perfección. Pero vaya, también es algo que te permite crecer, te permite ser mejor. Entonces, yo creo que defender el derecho al error y también el... ¿Cómo te puedo decir? Tener esta disposición a corregirte cuando toca corregirte, es lo que te ayuda a que puedas crecer y desarrollarte más. Pero bueno, la cosa con gente como estos que desinforman es que, lejos de corregirse, insisten en el error. Digo, yo también seguramente he desinformado muchas veces. Es más, no digo seguramente como si fuera algo que podría haber pasado, sino que de facto sé que he desinformado. O sea, puedo poner un ejemplo con un tópico muy, ¿cómo te puedo decir? Común entre la divulgación del ateísmo. Y es que se dice que la Biblia te enseña que los murciélagos son aves. O sea, hay un texto en Levítico, me parece que es el capítulo 19, no recuerdo bien. Igual ahí lo buscan en internet, murciélagos son aves. Resulta que... Tienen alas. Tienen alas, exacto. Y revoloteos. Significa que son para revoloritos. ¿Están revoloteos? ¿No puede ser así? Exacto, sí. Y cogen en los alambres. No, este... Resulta que este es un pedo que tiene que ver nada más con la traducción, pero el texto en hebreo no parece decir que son aves. Entonces, en ese momento que alguien... No fue una sola persona. Sí fueron al menos dos o tres personas que me lo comentaron. Y yo caí en cuenta en que la estaba cagando. Dije, ah, ok. Entonces, eso es algo que yo ya no menciono. Muchos amigos todavía lo comentan, pero pues sí, eventualmente les hacemos el comentario de que no, ¿sabes qué? Pues no creo que sea lo mejor que lo sigas diciendo. Pero sí está bien que hay que demostrar cosas bien pendejas en la Biblia, que sobran. Pues la Biblia te dice que la tierra es plana. O sea, mucha gente no lo sabe o no lo quiere entender. Porque, a ver, te encuentras con un testigo de Jehová y te dice, no, la Biblia te dice que la tierra es redonda y cuelga sobre la nada. No, mira, cuelgan mis huevos morenos, cabrón. Porque para empezar, ¿de dónde sacas que la tierra cuelga sobre la nada? ¿Qué chingosa es colgar? Bueno, la cosa es que el texto que ellos citan es un texto del libro de Isaías, que dice que Dios, Diosito, se sienta sobre el círculo de la tierra. O sea, básicamente eso es cruzado. Pero pues círculo no es una esfera, o sea, lo que sería una figura tridimensional, sino que se asemeja más bien a estos bellos discos que ya te había elogiado, que se ven muy padres, exacto, estos acetatos bonitos sobre los cuales colocamos la cerveza. Bueno, esto es un círculo. ¿La circunferencia? Pinche y tazo, o sea, sí. Ay, perdón. Un tazo puede ser un círculo, o sea, una moneda. No es algo que lo que entendemos como una esfera. Exacto. Es una superficie plana, pero tiene la forma circular. Y de hecho, en la antigüedad se creía que la tierra era así. No sé si les ha tocado ver videos de terraplanistas. No, pero sí he visto algunas cosas que van. No, pero sí hemos escuchado algunos y, híjole, no sé de dónde se basan a decir tantas cosas. Ellos dicen que la Antártida en realidad es un muro de hielo que está alrededor. Oh, como Juego de Tronos. Como Juego de Tronos, ándale, sí. ¿Alrededor de la tierra? Alrededor de la tierra, sí. Y que por eso la Antártida, según ellos, tiene resguardo militar y si te acercas te bajan a misiles. O sea, eso lo dijo el amigo de Luisito Comunica, Rix. Y en su día lo criticaron mucho por eso. Pero bueno, en la antigüedad se creía que la tierra tenía esta forma así de disco, vaya, y tenía un domo, o sea, una cupulita, y las estrellas eran hoyos en el domo. Y el reino de Dios, o sea, la morada de Dios estaba sobre ese domo, era un lugar físico que se podía alcanzar. Entonces, esta es la cosmovisión que se tenía cuando son redactados los textos de la Biblia. Y de hecho, si tú lees los Salmos, lees el libro de Job, te dice que Dios extiende el norte, o sea, ¿te habla de que despliega los cielos como si fueran una especie de rollo? O sea, alrededor de la tierra, o sea, digo alrededor, pero no sé si la expresión es correcta. ¿Sobre la tierra? Sobre la tierra, ajá. Entonces, esta clase de cosas son las que se afirman en la Biblia y no hace falta, como te digo, decir que los murciélagos son aves para darte cuenta de que la Biblia sí dice cosas que están malas. O sea, es lo que me dicen. A ver, güey, mira. La Biblia dice un montón de cosas que sí están muy mal y muy pendejas. Entonces, céntrate en esas que sí de verdad las dice y no en cosas que... Hacer un hombre paja, ¿no? Ajá, que son simples malentendidos que mira, tampoco... Aquí voy a ponerme un poquito también a ver el otro lado de la moneda. ¿Por qué hay ateos que dicen que la Biblia enseña que los murciélagos son aves? Sencillo, porque si tú abres una Biblia en español, te dice eso. Eso. En la Reina Valera te lo dice, o sea, o en cualquier otra traducción. Hay muchas que sí te lo mencionan así. Como ven, pues aquí el Armando sí está bien estudiado y nos van a contar. Y la verdad que quisiéramos que, yéndonos a este resultado que tienes ahorita, de tu conocimiento, de tus estudios, de tanta lectura que te has aventado. No sé si en tu búsqueda, porque, bueno, sí sé, porque ya me aventé varios videos de este contenido. Pero a los que están aquí de nuestro lado, que nos cuenten tu historia, ¿cómo llegaste a tu ateísmo? Pues mira, en el principio creo Dios los cielos y la... Por ejemplo, algo que veré ahí nos tiene... Sí, este, bueno. Tú nos vas a platicar cómo fue que empezaste, pero una de las preguntas que yo te quería hacer era, cuando tú eras niño, ¿cómo era el ambiente religioso en tu caso? O sea, ¿tú creciste en un ambiente religioso? Sí, no puedo decirte que fueran personas especialmente fanáticas o algo así, pero sí se tomaban en serio esta cuestión de la religión. ¡Ay! Ellos iban a misa. Voy a tratar de... Mi abuelita... Sí te decían que te iba a llevar el diablo y esas cosas. Sí, o sea, no puedo decir que al menos mi familia nuclear haya sido una familia que vaya con mucha frecuencia a misa, ni en aquel entonces ni ahora. Y dudo mucho que vaya a ser así en el futuro. Pero sí me inculcaron esta idea de creer en Dios. Mi abuelita materna, ella sí era alguien bastante apegada al templo y esas cosas. O sea, ¿eran católicos? Sí, eran católicos todos en mi familia. Mi papá es una persona que... Yo no sé si vaya a misa con regularidad, pero él a mí me llevaba de chico a muchos templos a que conociera. Él me decía, para que sea cristiano, cabrón. O sea, enséñense a ser cristianos y a tener temor a Dios. Temor de Dios. El temor a Dios. El temor a Dios. Hace mucho que no lo he escuchado. Es que hace falta que le inculques el temor a Dios. Es lo que dicen de mis hijos. A bola de putazos. No, mira. Él, te digo, no sé si él vaya a misa con mucha regularidad, pero él a mí me llevaba cuando estaba chiquito a conocer diferentes templos y así. Mi mamá no es alguien que vaya a misa, jamás lo ha sido. Pero ella se educó en un colegio de monjas. Ella me cuenta, fíjate, algo que le pasó y por lo cual no le gusta confesarse. Una vez no quiso barrer. No sé qué chingados le dijo mi abuelita que barría o alguna mamada así. Ya no me acuerdo, mamá. Ya cuando lo veas, ahí me comentas. Que este no había barrido y la llevaron a confesarse. Entonces ella le dijo eso al padre. Y el padre, así como ya sabes que luego de repente les vale verga lo que les estás diciendo. A veces incluso les confiesas. Por lo general. A veces les confiesas cosas que para ti son muy fuertes y ellos así como. Pero ante una pinche pequeñeza y de repente. ¿Y quién te manda a hacer eso? Que no sé qué. De no querer barrer y decir mi mamá de que no, pues gracias. Así como que. Yo recuerdo las confesiones eran de las cosas más traumáticas para mí como niño. De ver qué pecado puede tener un morro, cabrón. O sea, y no va a confesarte. Puta madre, ¿qué le voy a decir, cabrón? ¿Qué le contestó a mi mamá? ¿Que no lo voy a decir? ¿Que le pega a mi hermano? Yo siempre tenía esa idea de, por ejemplo, que no, pues te vas a confesar. Porque eran los, este, como cuando íbamos, era más común hacerlo en el periodo en el que, este. Según las leyes de la iglesia, al menos tienes que confesar una vez al año, ¿no? No, es que había como, no sé, no sé, había como algún, eventos religiosos, no sé. ¿Retiros? No, 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 no. Este, no sé, yo recuerdo que era así como que, ah, no, no, ya. Era como que ahí en la cuadra, así de que, ay, todos los niños van a ir a confesarse. Entonces, para que te vayas tú con ellos. Porque yo no recuerdo que mi mamá me llevara. O sea, la misa de niños, ve tú con ellos. Ajá, sí, o sea, vete con ellos, y así. Sí, y este, y yo decía, ay, ¿qué le voy a decir? Que no le hice caso a mi mamá. O sea, esas cosas que se, se me hacían muy tontas porque yo decía, pero, incluso yo decía, bueno, pues le voy a inventar algo. Para cumplir. Para cumplir, porque si no, no me puedo comer mi hostia. Mi oblea. Ah, sí, o sea, si no, traigo un pecado. Si este güey no me dice, me da mis tres aves marías, mis cinco padres nuestros, no puedo pagar. No puedes. A mí me dejaban rosarios. Pero, ¿rosarios? ¿Por qué les decían? Eran muy fuertes sus pecados, niño. Oye, pero sus papás los mandaban. Sí, sus papás los mandaban a confesarse. Ve a confesarte. O, por ejemplo, amigas así de que, oye, voy a ir a confesarme, vamos. O sea, no tienen nada que hacer, vamos a confesarnos. Estoy aburrido, ¿qué puedo hacer? Ay, yo se me voy a confesar. Sí, o sea, y de verdad yo era así como, porque, ¿sabes qué? O sea, íbamos a ir a misa al día siguiente y yo tenía que comulgar, a huevo tenía que comulgar. Entonces, pues era de, híjole, pues le voy a inventar algo. Pues no sé. Y otro pecado. O sea, yo decía, pues qué le digo, o sea, realmente será esto. O sea, era así como que, esto es confesarte. O sea, la gente viene y le dice esas cosas a este señor. Y luego a mí me daba, me daba mucho nervio porque ya ven que es de este lado, de este lado. Y los niños. Y los de en medio, sí es cierto. Te ponías enfrente del güey. O sea, ay, no, yo decía, no, por favor, que no me toque ahí, que no me toque ahí. O sea, me daba, me daba como mucho pavor tenerlo que ver de frente. Y luego a veces te ponías, te tenías que recargar en sus rodillas. Sí, mendigos, yo creo que estaban acá. Ay, el cabrón acá con el piso. Eso a mí no me tocó. Sí. A mí tampoco, nunca me tocó eso. Sí, yo, o sea, a mí no, pero sí estaba la fila de en medio. Ajá, sí, sí. Para que los niños. O sea, era una fila y de repente, pues bueno, el que se fuera saliendo iba llegando así. O sea, a mí siempre me tocó nomás de las de aladito. Me desbloqueaste ese recuerdo. Sí. Creo que este episodio va a ser de mucho desbloqueo. Desbloqueo. Si acabo todo llorado, cagado, surgado, así, ya. Ya saben por qué. Ya saben por qué. No, y otra cosa era, yo sufrí una muy grande decepción ya que me pude, o sea, ya que hice la primera comunión y ya podía tener acceso a la ublea. A la ublea. A la hostia, llego en español. Ya, toma. Es que yo veía. Te comes la hostia. Yo veía que hasta la remojaban así en el vinito, pero comían así como cuando, así como las semillas del ermitaño de Dragon Ball, que se la echan y parece que están comiendo acá un pinche mordido de virote, y es una semillita. Así yo veía gente que se echaba la ublea. Yo decía, ay, güey, qué rico. Sí, se hace grande. Yo quiero. Se están comiendo la carne del señor. Sabor. Una galleta. Fíjate que ahorita que tú hablaste de la hostia, llego en español y te pone, no me acuerdo si fue la primera vez que llevamos a la lana a una misa de algo, a uno de mis hijos. Sí. Cuando el padre dice que se acerquen a tomar la hostia, se voltea y nos pregunta, ¿los van a golpear? También veía programas españoles. Pues sí. Beto o tortazo. Beto o tortazo. O sea, si a nosotros nos causó mucha risa, ¿no? No, pues es que eso se le llama la comunión. Es una hostia pequeñita que se le da a la gente. Nos tocó explicarle que la hostia acá no era un golpe. No, yo sí decía que rico algo. O sea, ha de saber rico porque se veía que lo saboreaban. Sí. Y ya cuando me toca, me decía, bueno, no sabe a nada. ¿Qué? Acá despegándote la palabra. Yo quería sentir la carne del señor. Yo quería sentir todo eso. Pero pues no. Era un pedacito de obli. Perdón por haberte interrumpido. Sí, es que también tenemos que sacarnos nosotros. Tenemos que liberarnos. Teníamos una hostia. Bueno, y a ver, entonces, sí creciste en el ambiente... Ah, bueno, nos estabas diciendo que tu mamá no, ¿verdad? Sí, sí es católica. A la fecha sigue siendo católica. Siempre ha sido alguien que ha tenido sus creencias así, pero no es alguien que practique la religión en el sentido de ir a las misas. Y, o sea, tiene sus formas de pensar muy diferentes en muchos puntos respecto a lo que te enseña la iglesia. Pero vaya, yo sí fui un niño que desde... ¿Qué te gusta? Siete años pensaba que me iba a ir al infierno y que me tenía que arrepentir y desvelaba noches enteras. O sea, ahí pidiéndole por... El sufrimiento infantil por esas ideas está bien cabrón. Pero, ¿tú por qué lo tenías así tan fuerte? Ah, pues si tu mamá... ¿Por qué fue lo madre que me enseñaron? Digo, al margen de que en mi familia no fueran tanto a misa, es lo que me enseñaron que era lo correcto y lo que existía. Y aparte, por todos lados, escuchas eso, ¿no? Sí, claro. Nada más en el núcleo familiar, o sea, en la escuela... Por lo mismo te dicen que coger está mal, porque si coge este diosito, te está viendo y se va a enojar. Bueno, a los siete años no te decían eso. Mira, uno siempre escucha muchas cosas porque te enseñan a aprenderte los diez mandamientos. A ver, y ahí te dice que no cogerás con alguien que no sea tu esposo. No vas a fornicar, no fornicarás. Sí, pues entonces sí. Bueno, es que yo, por ejemplo, tú a los siete años hicimos al catecismo. No recuerdo desde qué edad iba, pero sí iba desde chico. Que mi primera comunión la hice hasta los catorce. Ah, cabrón. Pero muchos años estuve yendo a catecismo. En mi caso fue totalmente diferente. O sea, yo creo que tuve seis meses de catecismo. Lo que pasa es que hay algo... Antes era muy poquito tiempo. Hice la comunión porque yo la quise hacer, no porque listopas me mandaron. Yo recuerdo que el catecismo era como una formación permanente los sábados. Y había grupos de niños por edades desde los seis años. Y te daban boletitos de colores. Ahí fue mi primer contacto con la corrupción. Porque yo iba todos los sábados, todos. Íbamos mi hermano y yo. Y pues juntabas en el año a lo mejor así de boletos. Yo no me acuerdo esos boletitos. Se supone que al final del año... Para la misa, ¿no? Al final del año... Ahora la misa, ¿no? Te daban uno en el catecismo y otro en misa. Sí. Y yo iba a la misa de niños, obviamente. Y pues ya juntabas en el año ponchecitos así. Ah, no. El hijo de una de las maestras del catecismo tenía así el hijo de su puta madre. Y no iba. Y yo al inicio así como que... Ah, cabrón. Pues no, no entendía. Y ahí enseñaron la corrupción. Y ahí fue donde... Nepotismo. Se escuchó ahí la internacional. No, tenemos que destruir esto. Y ahí fueron mis primeros contactos con el nepotismo y con la corrupción. Corrupción. Sí. Pero era un evento... Bueno, una formación permanente los sábados. Pero si además ibas a hacer tu primera comunión, era como algo especial. Ah, sí. Vas a perder tu virginidad, algo así. Ah, sí. Es todo un evento, sí. Mi primera vez. Mi primera comunión. Ándale, sí. Muy bien. Te invito a mi primera comunión. La primera vez que me voy a comer completita la carne del Señor. Exactamente. Ay, caray. O sea, ibas a llegar a eso. Exacto, sí. Entonces tú... Sí, o sea, neta, sí lo sufriste, machín. Entonces tú... Pues sí. O sea, yo en su momento no entendía muchas cosas. Hasta ya después de que abandoné la religión y sobre todo cuando empecé a hacer divulgación y conocí mucha gente, sobre todo gente que se dedica a la problemática de las organizaciones coercitivas, a las sectas y todo esto. Ajá. Comencé a entender ya más profundamente algunas de estas cosas que en su momento no pude descifrar. O sea, y aquí sí puedo decir que yo en la infancia sí sufrí mucho todo esto. Pero pues, como te digo, entiendo que mis padres me enseñaron lo que a su vez a ellos les enseñaron y ellos creen o lo hicieron creyendo que estaban haciendo lo correcto. Pero pues igual no por ello deja de ser cierto que esto tiene sus consecuencias. Ahora, no siempre estuve yo en el catolicismo, porque yo después a los 15 años me convertí en evangélico. Y ahí fue donde de verdad me aventé, pero mira, como... ¿Cómo te puedo decir? Como pingüino. Así me aventé al tobogancito. De pechito. Sí, 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 de lleno, de lleno. Sí, pero ¿fue una iniciativa tuya? ¿Tú solo o la familia? Se te atravesó alguien y te dijo, el catolicismo está mal. ¿Cómo fue que dijiste, me voy a ir mejor a lo evangélico? Lo que pasa es que a mí mi mamá, cuando tenía esa edad, me mandó a un campamento. Previamente a una de mis hermanas, ahora tengo una hermana y tengo tres hermanas, pero bueno. Una amiga suya la invitó a un campamento. Y ella regresó maravillada, hablando muchas cosas bonitas de los evangélicos. Y tenía la idea de que yo pudiera enderezar mi camino yéndome ahí con ellos. Andabas descarriado, se podría decir. Pues sí, andaba ingobernable, tenía 15 años. Ajá, exacto. ¿Pero lo normal o tú sientes que sí estabas más de lo normal? Yo creo que lo normal. ¿Pero los papás? ¡No! Sí. ¿No te mandaron a una limpia? Pues es lo mismo, o sea, me mandaron, pero a la limpia evangélica. Es que a mí sí. Es que a él sí lo mandaron a... ¿Te mandaron? ¿Tú tuviste? No, no, no. Lo llevaron. Me llevaron, claro que me llevaron. Así ve, cabrón, a Ketelib. Bueno, pues es que, como nos has comentado que decían, ve a misa de gallo, que te decían, ¿no? ¿A misa de qué? Lo que más traumático era que me mandaban a las adoraciones nocturnas. Ah, eso. A la adoración nocturna. ¿Cómo me daba coraje? Porque eran los sábados en la tarde. O sea, eran en la mañana, vete al... Que no te vayas a cotorrear, obviamente está pensado para eso. Y así de... Y yo les decía, ¿por qué no van ustedes? ¿Por qué no van ustedes? Se nos está revelando. No me respondas. Porque soy tu madre. Y yo sí le mandé más. No hagas que te pegue. Recuerda que él dice el mandamiento que honrarás a tu padre y a tu madre. Los quiero mucho. Ustedes saben que sí los llamé mucho en su momento. Pero sí, eso hasta ahorita... Sí, eso fue lo que más te marcó a ti. No, no, no. Muchas cosas me marcaron ya después. Pero yo estando ahí de morro, que me mandaban a huevo esas madres y que mis papás no fueran. O sea, como que a ver, ¿por qué chingados tengo que ir yo? ¿Por qué no vas tú? Sí. O sea, a ver si te entendí. ¿Te mandaban a ti y a tus hermanos, me imagino? Solamente a mi hermano. ¿Pero ellos no iban a misa? No, no iban a esa madre. Ah, ok. O sea, la adoración nocturna era para adultos y para... Pero yo he sabido que es para adultos. Los niños eran como desde las cinco hasta como las ocho de las... Tres horas valiendo vergas ahí enfrente al Santísimo. Bueno, obviamente rezando y cantando y pendejadas y la chinga. Con respeto, ¿verdad? Es el Santísimo, es el que tiene la oblea más grande, ¿verdad? Ah, sí, el que tienen acá con... Tiene un hombro. Es el chido. Es el chido. Es el que agarran hasta con una servilleta. Esa grandota. Yo quería esa oblea. Esa era la chida. Te la partían. La daban en un pinche pedacito. Ahora ya ni dan completa, ya te dan un pedacito. Un pedacito, sí. Bueno, perdón. Quédense la completa. Yo la quiero completa. Sí. Enic, vete a comprar unas pinches... Me la voy a envolver. Pero de las de aquí afuera, de la Mercedes. Así de la Mercedes. Exacto, para que aproveche. Perdón. Otra vez, perdón. A ver, contigo, ya te interrumpimos. Es demasiado cotorralo. Por eso nos están diciendo que... Es que no dejamos hablar a los invitados. No dejamos hablar al invitado. A ver, ya. Te mandaron al campamento... Te mandaron al campamento a ver muchachas en bikini. Bueno, sí las vi, pero... Y de hecho, esa fue la principal motivación por la que yo fui. Porque yo tenía 15 años. Dije, pues... Vamos a estar en un balneario. Eso significa que van a estar en traje de baño las muchachas. Vete a saber cuántas muchachas hay. Y no, pues yo llegué bien feliz con eso. Pero ándale que... O sea, si vieran a las muchachas... Pero me encontré con el señor. Yo creí que era un campamento de puros hombres o algo así. No, era mixto. Era de adolescentes. Los adolescentes... No sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Sí. Los dueyes organizadores. Sí, no. Y de hecho, eso se sigue haciendo hasta la fecha. La cosa es que... En esos campamentos... Igual, te estás horas y horas ahí cantando y escuchando predicaciones y un montón de cosas. ¿Es como el retiro espiritual? Es un retiro, sí. Ah, ok. Pero con bikini. Con bikini. Sí, para el caldo. No, pero sí les especificaban ahí en la hoja. Traje de baño decoroso. O sea, que no estés enseñando chichi, nalga y... Ajá, exacto. Y uno como hombre que no sea de los apretados. Uno completo, ¿no? Exacto, que no te veas bien papi. Traje de baño decoroso. Ah, pues mira. Simplemente una camisa como la que tengo. Un short. Y short. ¿Y de la mujer? ¿Igual? Sí, igual. Una burka, si quieres. Sí, una burka. Sí, porque luego pueden provocar. Oye, uno para surfear. Y si eres una chica con atributos prominentes y aunque te pongas ropa holgada se te ven bien. Y luego con mojadas, imagínate. Playeras mojadas. Te ponen un cagadón. Te ponen un cagadón porque se te está viendo todo tu prominente. ¿Y qué chingados quieren? ¿Que me corte una chiche o qué chingados? ¿Qué me pongo? ¿Me las vendo? ¿Qué chingados? Yo no sé, pero sí, sí, sí. Usted haga lo que quiera el güey así bien metido. Es su culpa que la estallera. Entonces, ¿y qué fue el fin de semana? Fue una semana completa. ¡Ay, güey! Que yo te voy a decir, en ese momento yo... ¿La disfrutaste? ¿En 2006? Sí, sí, lo disfruté. ¿La disfrutaste? Sí. Es que mira, ahí te va. Yo en ese momento sí era creyente. O sea, sí tenía mucho pensamiento de este sobrenatural mágico. O sea, tenía bastantes supersticiones también. Me pasaba esto. Yo en ese año que fue 2006, yo había visto que iba a ser el 6 de junio del 2006 el fin del mundo. O sea, cuando te mandaban los correos de hotmail, vete a la verga. Las cadenas de hotmail de que si no, porque se iba a morir tu mamá. Y si mandabas esto a 15 personas, alguien importante te iba a llamar. O algo bueno te iba a pasar. Espero recibirlo de vuelta. Eso demuestra que somos amigos. Exacto. Y otra vez. Oye, pero la gente reclamaba. ¿No me lo regresaste? Sí, no mames. Sí te reclamaban. Sí. Ya nos desbloqueamos otros recuerdos. Cuando el messenger tenía zumbidos. No te caso, cabrón. Entonces me llegó un correo de esos de que la Virgen de Fátima dice que el Seidel... Que se iba a oscurecer el cielo y que los temblores... Y te dio miedo. ¿Te clavaste con eso? No, yo sí me creí. Sí me creí eso. Porque en ese momento él era... Yo era un joven chaqueto que recién acababa de descubrir el poder de la paja. No mames. ¿Qué edad tenías? 15. Yo tenía 15. Ah, perdón, ya dijiste. Sí, sí, sí. Hay que poner atención. Hay que poner atención, ¿verdad? Yo a los 14 descubrí el poder de la paja. O sea, porque ya me había intentado tocar yo cuando estaba chiquito, pero realmente nunca había podido llegar al clímax hasta ya después. Entonces había descubierto que tenía ese superpoder. Y este... Como el chorrito. Como el chorrito, exacto. Resulta ser que mi chorrito pues estaba feliz porque podía haber muchachas y me la jalaba, pero pues al mismo tiempo creía que estaba en pecado. Te estaba viendo. Te estaban viendo. Diosito me estaba viendo. Estaba así. Diosito me veía. Cierra los ojos, por favor. Como en el meme acá. Jesús acá. No, Jesús, espérame, no me veas. ¿Qué? ¿Que me quieres ayudar? A ver, espérame, pero ¿cómo? Jesús, es así, no así. Ah, por los hoyos en la mano. Ah, bueno. Yo tengo una técnica nueva. Ya sé. No, ese es el chiste. Es de Mateo. ¿Es de Mateo? No, era Mateo Marcos el que dijo, hasta no ver, no creer. Ah, no, ese era Tomás. No, este. Todo mal. Todo mal. No, el chiste de la CES se lo copié a Dross Ronsang cuando hacía videos de estas cosas. Bueno, la cosa es que yo estaba el domingo a la medianoche viendo el Golden o viendo este, después de las noches prohibidas venía el tantra, el yoga, el amor, que pasaban en infinito. Ah, es verdad. Oye, tú no me vienes a desbloquear un chingo de recuerdos. ¿Es cierto? Exacto. El armado y la nostalgia siempre. De las precisiones acá eróticas y todo eso. Sí. Oh, sí. Es real. Sí, que te ponían una tapita así color carne para que no se viera la penetración. Pero sí. Ajá, sí. Sí, sí, sí. ¡Wow! Entonces, yo después de ver eso y de aventarme mis chaquetitas, me sentía culpable porque decía, hoy no fui a misa. Porque luego me hacía la pinta de la misa. O sea, un compa y yo, nuestras abuelitas nos mandaban a misas y pues este compa iba y se llevaba la hojita parroquial. Ya nos vamos, abuelita Simón. Y nos íbamos a dar vueltas ahí por muchos lados. O sea, andábamos viendo morgas y un montón de cosas a la hora de la misa. Ya regresábamos y la abuelita de mi compa, ay, Alan, este... ¿De qué trató la misa? ¿De qué trató la misa? Y como nos habíamos aprendido lo que decía la hojita parroquial, ah, de esto y de esto y de esto. Ay, qué bueno, que no sé qué. Entonces, pues en la noche te digo que estaba dándome mi sesión de amor propio y llega el momento en el que siento esa culpa. Ay, es que es domingo y en vez de haber ido a misa me estoy tocando aquí, me estoy dando caricias de ganso y haciendo llorar al cíclope. Y Diosito está enojado conmigo, seguramente me voy a ir al infierno. Y ve nomás, ya son los últimos tiempos, es el seis, el seis, el seis, ya en unos meses. Entonces yo estaba ahí temblando de miedo por eso. Empiezo a leer la Biblia. O sea, ya había leído algunas Biblias, no propiamente sentarme a leer libro por libro, pero sí había ojeado Biblias. Mi papá tenía una guadalupana grandota que tiene muchas imágenes. A mí me gustaba ver las historias de David y Goliat, la gran familia de Abraham, el arca de Noé. A mí me encantaba ver el arca de Noé así y veía imágenes, pues es que estaban bonitas. Sí, estaban chidas, lo de Moisés acá abriendo el mar. Exacto. Muy chido. José y sus hermanos, bueno. Adán y Eva. La cosa es que yo me puse a leer el libro de Apocalipsis, así de buenas a primeras. O sea, agarras el pinche libro más fumado de la Biblia. No sé si es el más fumado, porque también Daniel y Ezequiel le hacen competencia fuerte, pero tal vez sí, Apocalipsis es el más fumado. No entendí ni mergas. Ni merga. Ahí pones el meme de ni mergas. Y entonces yo voy al campamento. Y obviamente en Apocalipsis hay muchas referencias al tabernáculo. Bueno, a la creencia del templo de Salomón y lo que según la Biblia estaba en el tabernáculo, que son el candelabro de los siete brazos. Tenían una representación ahí en el campamento del tabernáculo de Moisés, que era el santuario movible. Diosito tenía su casita de campaña que armaban y desarmaban y ahí transportaban a Diosito. Bueno, ahí tenían todos estos elementos de la casa de campaña que habían hecho para la adoración, según dicen los libros del Pentateuco. Y yo veía este candelabro de los siete brazos. Entonces lo identifiqué inmediatamente con el que mencionan en Apocalipsis. Y yo les pregunté a las personas de ahí que si eran lo mismo. Y pues de ahí como que empecé a tener cierta fascinación, me hizo sentido la forma en la que predicaban y quise seguir yendo. Entonces ya me quedé ahí y muchos años estuve. O sea, ya te imaginarás el dolor de huevos que fui para mi familia porque luego les andaba diciendo que eran idólatras, que se iban a ir al infierno, si no se arrepentían, que las imágenes, que la virgen. Eso está bien, cabrón. No sé si hayan tenido ustedes que también hemos crecido con católicos. Es que tu tía ya es una aleluya. Ah, sí. Mi papá me decía eso. Los aleluyos. De aquí para allá son los aleluyos. No, es que ya ves que tu tía, que... ¿Ya qué? Pues es que ya... Ya no... Ya se cambió de bando y... Ah, cabrón, ya es lesbiana. Ya salió del clóset. Pero ya es así como... Pero no lo mencionaban, o sea, era justo así como estás diciendo. Algo prohibido. Era un tabú. Es casi, o sea, peor yo creo, casi decir que lesbiana es gay o algo. O sea, decir que se cambió de religión, o sea, que ya no es católica. Sí, es que es una gran traición. Y luego, bueno, había... Yo me acuerdo que había como vecinos así también de que ellos... Aleluyos. Aleluyos. Y... Ay, es que ellos creen en cosas bien raras. Así, así decía. O sea, los papás así de... Ay, ¿en serio? ¿Me locuras? No te juntes con ellos, se te va a pecar. No les hablen. Vámonos, tesoro. No te juntes con esta chusma. Sí, mami. Chusma, chusma. Ya desde ahí hay una discriminación. Entonces tú eras el aleluyo. O sea, a ti se discriminaron. Sí sufriste discriminación. Mira, la neta sí, pero también te voy a decir que entiendo también del otro lado, porque yo en su momento sí creía que se iban a ir al infierno. Ah, tú caíste gordo, o sea, llegaste a tratar de... No, yo caí gordo, yo caí gordo, sí, o sea, te digo. Ah, ustedes están viviendo en pecado, arrepiéntanse. Sí, yo sí era castroso. O sea, tú ya traías... Yo era castroso, sí. O sea, tú ya traías tu velda. Tú ya traías tu... Traía mi velda. Tu velda. Pero mira, yo no lo hacía con la intención de chingar. Yo de verdad quería que se salvara. Ajá. Yo tenía esa urgencia de que decía, es que te mueres en cualquier momento y ¿qué va a hacer de ti? Porque ahí te va otra cosa. Cuando recién me convertí, al poco tiempo, a las pocas semanas se muere mi abuelita. Mi abuelita materna con quien vivíamos. No, al infierno. No, yo llego y pues vengo a casa de oración y me encuentro a la esposa de Chuyo Olivares, que es el pastor principal. No sé si ubican ustedes la estación de Santa Filomena. Sí. Allí está la galletera, la Maribel. Ven que está el paso a desnivel para llegar a Washington. Sí. Ahí está casa de oración. Ahí está la iglesia de la que yo salí. Yo me confes... Sí, sí, o sea, sí me confesaba. Pero hice mi primera comunión y mi confirmación en el templo de Santa Filomena, porque yo vivía ahí, en la colonia Morelos. Ok. Y como a unas cuadras está casa de oración, pues entonces era muy fácil que yo estuviera yendo a las reuniones. Primero me iba a escondidas, pero pues sí llegaron a darse cuenta. Justo te iba a preguntar si llegó un punto en el que dijeron, ¿saben qué? Yo ya estoy... Yo ya no soy católico. No, yo recuerdo cuando hablé con mi mamá, que le dije eso. Le dije... ¿Más o menos qué edad tenías ahí? ¿Cuándo? Iba a cumplir 16. Ah, claro. O sea, en un añito, pues. Sí, 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 o sea... Fueron meses, porque te digo, ese campamento fue en verano de 2006, despuesito de que pasó el 6 del 6 del 6 y no pasó ni más, entonces... Pero a ver, pero... Cuando tu mamá o tus papás te mandan ese campamento, ellos sabían perfectamente que era un campamento... Evangélicos, sí. Evangélicos. No pensaron que me fuera a convertir. Ah, ok. Ah, o sea... No, no, no. Sí, sí estaban conscientes de que eran... Sí. O sea, mi hermana fue y no se convirtió. Ah, ok. Pero yo sí me convertí. ¿Por qué no puedes ser como tu hermana? Oye, no, y al rato es que fue mi culpa, yo lo mandé ahí. Exacto. Ah, yo creo que sí pensaron eso. El papá, tu mamá y tu mamá así de... Pero fue tu idea, ya lo viste. Tú lo quisiste mandar, ya viste, ve lo que pasó. Pero no, luego tienen la creencia de que es... No, nadie te mandó, Dios te eligió. Para no, no. Estuvieras ahí. No, yo tenía esa idea fuertemente de que Dios me escogió. Sí, 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 pues. Sí. Y hablaste con tu mamá y ¿sabes qué, jefa? Me dije, no, ¿sabes qué? Pues quiero ser cristiano. Me late más acá. Le dije, mira, nadie me obligó a esto. Esto es algo que yo te lo digo con mi propia convicción. Y así, así, asá. Yo soy cristiano y ya nomás volteé y le hace. Se queda un rato así en silencio. Me dice, bueno, pues yo te he enseñado lo que creo que es correcto. Y así, así, asá. Espero que vayas por un camino de bien. Uy, pues qué chingón. Sí, te digo, mi mamá lo tomó muy bien. No significa que no tuvimos conflictos porque sí tuvimos un chingo de pedos. Pero más porque tú le hacías mucho de pedo, ¿verdad? Sí. Sí, es que te digo, yo ahora lo puedo entender porque ya lo veo de otra manera. Oye, ¿no fuiste escuchado a alguna persona que ha contado de que de repente se iban a retiros espirituales y llegando y quitando postes? No, sí, de hecho, me pasó. Me pasó yo. Yo he escuchado esa historia. Fui ese, fui ese yo. Sí, es que les pega bien, cabrón, el cambio y ese tipo de cosas. No, ahí nos metieron mucho el pánico satánico. No en el campamento, pero despuésito del campamento, que empecé a conocer más lo que enseñaban ahí. Me di cuenta de que hablaban mucho de la música del mundo. Dije, ¿qué es música del mundo? Porque primero dije, el mundo, el mundo, el mundo. Ah, ok, hablan mucho del mundo. Pero ya después escuché que decían que no hay que ser como el mundo. Tenemos un espíritu diferente que los del mundo y que no andes escuchando música del mundo y que no te pongas a bailar. Y yo decía, ¿a poco está mal eso de bailar? Los siguientes meses fueron como de empezar a asimilar la doctrina. Y mientras más la asimilaba, pues obviamente yo trataba de seguirla. Y en ese tratar de seguirla, yo ya también empezaba a predicarle a mis familiares, a decirles que lo que estaban haciendo estaba mal, que sus vidas no tenían sentido. No, muchas cosas. Están perdiendo su alma. Están dejando entrar al maligno. Para eso te cuento que mis papás se separaron desde que estábamos chicos. Entonces, mi papá, con él sí tuve conflictos todavía más fuertes, pero como no vivía con él, pues realmente simplemente se cortó como ese lazo. Él siempre fue una persona muy conflictiva, pero por este tema se ponía realmente mal. Y él sí era una persona violenta. No, sí, ya es lo que dijiste, que para que se hagan cristianos en el inicio. No, ya no eres. No, sí soy. Ahí dices, soy cristiano. Pero no de los cristianos buenos. No, después mi papá. De los que van al cielo. Que tienen esas creencias raras. Contrariamente, te digo, yo lo que entiendo es que mi papá quería hacerme dudar de esa fe en particular para tratar de ver si yo me volvía al catolicismo o alguna mamada así. Pero las cosas que él me decía son cosas que también hasta a un católico son como de que, güey, espérate, ¿no? O sea. O sea, sin sentido. Sí, o sea, él me hacía muchos cuestionamientos respecto a la Biblia, que quién escribió los salmos, ¿no? Pues que el rey David. ¿Y sabes cuál fue el pecado de David? No, pues que así hacía esa. No, pues ya me dijo lo de la mujer de Urias y todo eso. Yo de que, ay, no, pues lo que pasa es que el rey David se arrepintió seguramente. Ya después me dijeron ahí en casa de oración, no, sí se arrepintió. Mira, lee aquí, aquí, acá. Y luego aparte le escribió el salmo 51 y la chingada. Y entonces, de alguna manera, yo veía en mi papá como ese... Yo interpretaba que él estaba siendo instrumento del diablo. Para jalarte a la maldad. Y que él era presa de eso. Entonces, yo lloraba, yo le decía a mi líder de... O sea, ¿sufrías por...? Sí, yo en ese entonces, la que era mi líder de adolescentes, Yaneta Arroyo, yo ahí lloraba y le decía, es que yo no quiero que mi papá se vaya al infierno y que no sé qué. Y este, pues ellos ahí de repente me decían cosas, me hablaban ahí de lo que ellos creían de la Biblia y se ponían a orar por mí. Y que les decían que estaban muy contentos por la obra que Dios estaba haciendo en mi vida y que Dios me había escogido para cosas muy grandes y un montón de cosas así por el estilo. Mira, mira, venme ahora. Diosito me escogió para llevar a cabo la función de la apostasía, ¿no? Y cállate, que esto podría tener sentido para ellos, ¿eh? Porque dice la Biblia que no vendrá Cristo sin que antes venga una gran apostasía. Entonces, Dios me está usando a mí en la actualidad para hacer dudar de la fe a muchas personas y que venga esa gran apostasía para que después pueda regresar el Señor. Instrumento de Dios. Exacto. Porque al final de cuentas, Satanás es una chichincle de Dios. Y como dices tú, los caminos de Dios son misteriosos. Misteriosos. Mysterious ways. Pues fíjate, ya con eso ya nos contestaste cosas de... Ya casi la mitad de la... Sí, lo que era el ambiente religioso, si tu papá era religioso, si tuviste el bautizo. Pero aquí ya hay una pregunta que brinca ahí. ¿Te la vintas? ¿Cuál, la de las diferentes etapas? No, la de a qué edad. Ah, a qué edad empezaste tú. A qué edad perdiste tu vida. Estaba chico, estaba en la secundaria. Usted fue el güey que me confesó. Usted fue el güey que me confesó. Ay, qué bueno. Este, a qué edad... ¡Ya me perdí! ¿A qué edad empezaste a dudar? A dudar de... Define dudar, porque mira, dudas siempre tuve. Dudas siempre tuve, como te digo. Mi papá siempre me estuvo diciendo cosas. Momentos en los que me sentí peligrar mi fe, obviamente al principio, pero también cuando estaba en la prepa, yo estuve en la prepa 5. Tuve muy buenos maestros en algunas cosas. Y, obviamente, yo como cristiano evangélico era fundamentalista. ¿Qué es una persona fundamentalista? Pues una persona que cree que todo lo que está escrito en la Biblia es la verdad. O sea, la verdad a nivel histórico, científico y demás. O sea, verdad absoluta totalmente. Sí, ahí te dicen, por ejemplo, que la evolución no es cierta porque contradice el génesis de que venimos de Adán y Eva. ¡Yo no vengo del mono! Que también aquí te voy a decir algo en honor a la verdad. Eso no solamente me lo decían en Casa de Oración. También cuando era católico, y esto incluso en la escuela primaria. En la escuela primaria, mi maestra Gloria... Y se acuerda de los nombres. Sí, por supuesto. No, yo quería mucho a esa maestra. ¿Se acuerda de los canales y los programas que veía en el 2006? Exacto. No, yo quería mucho a mi maestra Gloria. Ella era una muy buena maestra. Pero sí tenía esas ideas también. Metía sus creencias en el salón. Entonces, ella nos decía... ¿Cuándo estábamos en qué? ¿En tercero de primaria? ¿O en quinto? No me acuerdo. Pero ella... No, en quinto. En quinto nos decía esto. Que luego nos enseñaban sobre la evolución que venimos del chango. Pero que ella creía que veníamos de Adán y Eva. Entonces... ¿Les tengo que enseñar esto? Pero la verdad es esta. Recuerden que Dios nos hizo a imagen y su semejanza. Y ojo, sistema educativo. Esto pasa en las aulas. No nomás en las iglesias. No saben, cada año que hemos grabado aquí... Bueno, apenas llevamos año y medio. Pero han coincidido dos navidades. O si no... Ok, no sé. Pero yo siempre me quejo. Oye, llevamos una Navidad. Llevamos un año, mi hijito. Llevamos, acabamos de cumplir el año. Llevamos una Navidad. Estoy contando mis peleas. De que cada año es de que quieren hacer una pastorela en la primaria de mi hijo. Y yo soy el único cabrón que le hago de pedo. Oigan, la pastorela es la Virgen. Es José. Los Reyes Magos. El Espíritu Santo. Ángeles. No les brinca algo por ahí. Luego, yo estoy en contra maestra. Y la maestra así como que... Pues si quiere, hable con la directora. Y con la primera directora nunca me recibió la hija de la chingada. La corrieron, se jubiló. Yo no sé. Y nunca tuviste... La siguiente. Esta sí me dijo... Ah, ok. No, sí entiendo su punto. Pero ella sí como sabiendo... Imagínate el pedo que me voy a meter cuando le diga a todos los papás que no va a haber pastorela. Claro. O sea, yo entiendo que... Creo que sí me entendió lo que le estaba tratando de decir. O sea, que no podía haber algo... No le pongan Dios. No hay ángeles. No hay vírgenes. Hicieron una representación que fue casi como una parodia. Sí. Y me gustó. De hecho, yo te voy a decir, yo no tengo hijos y no tengo plan de tenerlos. Pero si los tuviera y me viera en esa situación de la pastorela, creo que a mí no me causaría tanto conflicto. Pero lo que sí es que creo que le metería un toque chusco. O sea, lo mandaría vestido de Spider-Man o alguna pendejada así. Pero también hay escuelas... Ahí el pedo es de que los actores son los papás. Ah, pues yo lo haría. Yo haría alguna cosa así bien, bien... Pero también hay escuelas que no te ponen pastorelas. Por ejemplo, en las escuelas que estuvieron... O sea, pero tú te tenías que vestir entonces. No, no, no. O sea, había organizado... Había... Quien quiera participar. Yo qué chingados iba a participar en algo que estoy en contra de que se exigía. Solo hacían bailables. Pero ¿sabes qué? Cuando estábamos en la escuela siempre había pastorelas. Y había el diablito y eran los pastores. Bueno, te llevabas tu... En la escuela. Te llevabas tu palito forrado con esta cosa brillosa, escarchita brillosa. Pero eran bailes, ¿no? Eran bailes, ¿no? Ah, también. Eran bailes. Es que era un evento grande y era... Pues lo rellenaban con muchas cosas, bailes y todo. Pero la pastorela era derrito. Me preguntó la directora. ¿También quiere que quitemos los... No, los villancicos en México. A toda madre, los villancicos. Hasta yo los canto. Sí. No huevo. Pero el rompo pompón. Ese déjenmela ahí, por favor. El rompo pompón. El burrito sabanero. Ay, ya, ya. Todos los pinches. Pero bueno, esa era de cómo está metido bien cabrón. Sí, claro. Pues en la educación y en la creencia, ¿no? Pero el punto de las dudas. Las dudas. Pues mira, yo tengo duda. La verga. No, este... Yo cuando estuve en la prepa, como te digo, tuve ese conflicto de que me enseñaban en física el Big Bang, en biología la evolución, en historia me enseñaban un montón de cosas turbias de la iglesia. Que bueno, yo decía, a ver, yo no soy católico, yo es a la libro, ¿no? Pero igual mi profecía la vivía haciendo comentarios así bien blasfemotes. En filosofía también se cuestionaban muchísimas cosas. Entonces, yo le sufrí bastante. Y lo peor de todo es que sí entendía las cosas que me estaban diciendo. Yo me aferraba a la estupidez. ¿A no creerlas? Pero entendía lo que me estaban diciendo y lo peor de todo es que tenían sentido para mí. Pero tú te lo negabas a creerlo. Sí. Tú eras, comentaste que lo que te decía tu papá, se lo decías a ellos. También lo mismo que te decían en la escuela, llegabas que son pastores o... Sí, sí, sí. Sí, somos pastores. Oye, ¿me están diciendo esto, cabrón? Sí. ¿Y se me hace lógico? ¿Yo sin...? ¿O no decías eso? Ahí fue cuando conocí la apologética. El pastor Chuyo Olivares, en ese tiempo, justamente, te digo, yo ya entonces tenía 18 años, él dio una serie de predicaciones que se llamaba Conociendo a Dios. Y justamente hubo una que se llamaba Existe Dios, donde él argumenta en favor de la existencia de Dios. Y para mí fue como que, es que Dios me escucha. Ahí tengo una cosa. Yo iba a la iglesia católica y, pues, tú sabes que se da la hojita parroquial y ya está preestablecido qué sermón se va a dar en cada día del año y la... En Casa de Oración y en las iglesias evangélicas, por lo regular, no suele ser así. Como no tienen poder centralizado, pues, este, cada quien va predicando lo que según va entendiendo y lo que quiere hacer. Yo iba y escuchaba las predicaciones y sentía tan personalizado el mensaje que para mí era una prueba irrefutable de que Dios estaba hablándome a mí. Yo no sabía lo que era el efecto Forer en ese entonces. Que básicamente el efecto Forer es la tendencia que tenemos a aceptar explicaciones vagas y sumamente generales. Como los horóscopos. Exacto. Como si fueran cosas muy... Casi todo lo hacemos nosotros mismos con nuestra mente. Entonces yo veía eso en las predicaciones que Dios... Con los horóscopos no te vas a meter, ¿eh? ¿Perdón? Que con los horóscopos no te vas a meter. ¿Con los horóscopos de Durango o qué? Eso es muy de escorpión. No, los horóscopos de Durango también en ese entonces estaban sonando. Uy, es verdad. Mira, otro recuerdo desbloqueado. Sí. Este es el podcast de la nostalgia. Creo que sí le vamos a cambiar el nombre. Espera. Se nota que la mayoría de nuestra audiencia son de más de 45 años. Sí. No, este que te estaba diciendo, ya se me olvidó. Ah, lo de los mensajes personalizados que me agarré bailando. ¿Cómo te va, mi amor? O sea, que es lo que te decían, el sermón que estaban dando tú. El sermón que estaban dando yo lo sentía muy personalizado. Entonces para mí era una prueba muy contundente de que el Espíritu Santo estaba presente, hablándome directamente a mí. No los otros güeyes que nomás se la pasan repitiendo y repitiendo y repitiendo. Porque mira, algo que yo veía diferente en las iglesias evangélicas respecto a las iglesias católicas era que en el catolicismo era como muy mecánico todo. ¿Qué es rezar? Rezar es repetir una oración previamente establecida que bien puedes estar repitiendo como loro una y otra vez sin que tenga ningún jodido sentido para ti. El rosario. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de gracia, hasta robótico. Y lo haces por inercia. Y te dice alguien, a ver, hazlo lento. Dios te salve María. En cetáceo. Llena eres de gracia. O sea, sí. Pero en cambio tú, cuando te pones a orar, estás hablando directamente con Dios lo que sale de tu corazón. Señor, vengo ante ti porque hoy me está yendo de la chingada. Bueno, no digo de la chingada porque es una grosería y eso es pecado. Pero sí. Ah, bueno. Me está yendo muy mal. Yo también en ese entonces no decía así groserías. Y para mí era algo que hasta me resultaba zumbante en el oído. Perturbante escucharlas. Me perturbaba. O sea, era lo más turbador que yo podía escuchar. Una palabra antisonante. Y ya ni digamos con connotaciones sexuales. Entonces yo escuchaba eso y sentía feo de verdad. Oye, ahorita que tocaste ese punto de la sexualidad, decías que antes de llegar ahí, pues eras bien chaqueto. Sí, claro. Estando ahí, ¿seguiste igual? No, mira, ahí te veo una cosa. En el campamento sí veía a las chicas y pues había chicas con muy buenos atributos. Y se veía muy bien. Muchas gracias, Diosito. Qué buena mano. Por esa vista. Pero después que me convertí, todavía yo veía con deseo sexual. Digo, eso nunca se borró porque pues a ver, carajo, somos animales sexuales. Pero sí lo reprimí mucho. En algún momento incluso yo reprimía mi risa. Porque el hecho de reírte de algo que es grosero, que es blasfemo o que puede tener alguna connotación que vaya en contra de algún principio de fe que tengas, pues es una risa culposa. Y de hecho yo me sorprendí a mí mismo conteniendo mi risa de muchas cosas. Porque igual nos predicaban, a ver, es que ¿de qué nos reímos? Esto es algo que honra a Dios y lo acompañaban con textos bíblicos. Entonces para mí quedó muy claro en mi mente que no debía estarme riendo de los mismos chistes ni de cosas. Ya lo dice la señora católica. Si tú te ríes, es porque es un pecado. Una mujer debe tener una sonrisa. Yo me la paso pegando. Ahorita que tocaste, dije, a ver, ¿qué habrá pasado con tu sexualidad? Pues es que imagínate, o sea. Estoy bien preocupado por sus chaquetas. Las chaquetas son importantes, obviamente. Yo claro que sí. Güey, es una de las razones por las que sigo vivo. No, mira, ahí te va. Te reprimías. Yo me reprimía de muchas cosas. Pues ni hablar de tener relaciones sexuales. No, olvídalo. Te digo, nuevamente, yo veía a mis compañeras de la prepa y pues sí había algunas que me gustaban mucho. Y yo en mi mente hacía muchas cosas con todas. O sea, yo una vez estuve enfermo, despuésito de que se murió mi abuelita. Y yo estaba convertido, pero apenas estaba empezando. Entonces yo estaba convalesciente en mi cama imaginándome que una compañera estaba encima de mí montando y cabalgando así bien padre. Pero después... Ya se me tocó ese. Ya me acordé. Ya me acordé. Ay, se me paró un poquito. No, rayos. Entonces resulta que este poco a poco como que fui pensando en como purificar mi mente, ¿sabes? O sea, porque dice la carta a los romanos que hay que renovar nuestra mente para hacerla conforme al pensamiento de Dios. En Romanos 12. O como dice la Biblia, me parece que es la del diario vivir, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Porque luego, aparte, viene muy mezclado con autoayuda. Justo te iba a decir, eso suena muy de autoayuda. Suena muy de autoayuda. Muy de coach. No, de hecho sí, había un pastor, todavía está, Toño Ortiz, que ese güey... Tú lo escuchas hablar y más que hablar de religión parece que te está dando un speech de autoayuda. Pero sí, es un coach. Es un Tony Robbins, exacto. El Tony Robbins de Casa de Oración. Bueno, la cosa es que yo me reprimía de muchas cosas, no solo en lo sexual, sino también de qué me reía y qué clase de cosas. Lo que decías. Lo que decías, sí. O sea, tenía un profe ahí en la prepa que se llama, o se llamaba porque ya murió, Paráclito. O sea, el profe se llama Paráclito porque en griego es el Espíritu Santo. Y significa consolador. Pues ya te imaginarás el profe de la clase de comentarios que hacía. ¿Cómo se llama, profe? Para tu clítoris. O sea, consolador. ¿Perdón? Y yo estaba así, mira. Ay, qué feo. Aguantándome la risa porque me daba coraje, pero me daba risa. Y luego me daba coraje el hecho de que me daba risa. Mira, si te hubieras quedado en el catolicismo, te hubieras reído y luego te hubieras ido a arrepentir, a confesarte. Pero es que la cosa es que yo... Y ya, limpio. Yo como evangélico, yo veía... O no te arrepientes. Yo como evangélico veía como mucha falsedad de eso en la religión católica. O sea, decía, es que mira, estos son unos hipócritas. Nada más van al templo y dicen que creen en Jesús, pero en sus vidas nunca lo reflejan. Nunca. Mira, son unos borrachos y están ahí cogiendo. Es más, si no son gente, borrachos, parranderos y jugadores, incluso esos que dicen que son buenas personas, se ríen de chistes que no deben ser. O sea, ofenden al Señor en cada cosa que hacen y piensan que son buenas personas. Cuando dice la carta a los romanos que no hay bueno, no hay justo, ni a un uno. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. O como dice también el profeta... No recuerdo si era Isaías. Ya te vi. Como niño predicador. O sea, así te ponías a... Es que yo era predicador, sí. ¿Pero en dónde predicabas? En la calle. Sí, sí, sí lo hacíamos. Sí llegué a predicar en iglesias también, pero mayormente lo hicimos en la calle. ¿De casa a casa? No. No, solo en la calle sí. En algún momento sí nos planteamos hacerlo de casa a casa, pero pues es que mira, teníamos el centro. Ahí nos plantábamos con micrófonos. No, ¿eras de eso? Sí. No, no, no. Y lo peor de todo es que hay video. No los tengo yo en mi poder, pero existen, existen. Sé que existen, porque había gente que nos grababa. Nosotros mismos nos grabábamos. No, si yo ahorita tuviera un video de esos, lo video reaccionaría inmediatamente. He reaccionado a muchas cosas. Explotaría, claro. Sí, por supuesto. Creo que hay gente que te dice, no es cierto, tú mientes para desprestigiar, pero nunca estuviste. O ya que les demuestras que sí estuviste, ah, no. Estabas con nosotros, pero no eras de nosotros. Tú eras un falso creyente. Tú nunca conociste, le van, chingas a tu puta madre de que hasta que te mueras, cada que respires, cabrón. Porque yo creía en estas cosas. Realmente estaba convencido, igual de convencido que estás tú, pinche pendejo. Chingas a tu madre. Ya me voy. Se ven que se se voy. Me la voy a jalar en la calle, por coraje. No, porque te va a llevar la policía. Me lo lleno de cerveza. Te voy a decir que eso solamente si hay un quejoso, porque esto ya no se persigue de oficio. Pero bueno, alguien se puede. Ya ni les digo. Bueno, ya escuché que dijeron que se han cogido en la calle. Entonces digo, bueno, está bien. ¿No? ¿Qué? ¿Y todos así? ¿Qué? ¿Qué? ¿De quién platicó con él antes de que llegara? Bueno, la siguiente pregunta dice. Digamos por lo que sigue. No, estamos hablando de la sexualidad, justamente. De la sexualidad, que veníamos de lo de la duda. Todas las dudas que empezaste a tener, que tuviste ahí tu papá. Todo lo que se reprimía. Te estoy hablando de que estuve casi diez años en la fe evangélica. O sea, novias tampoco podías tener. Eso duele. Eso me dolió. Déjame, me suelte, mi señora. Déjame, me suelte. Déjame, me suelte. Déjame, me suelte. Mira, cuando me salí, porque a mí me sacaron. Yo no me salí por mi voluntad. Me expulsaron. ¿Lo salieron? Porque en algún momento yo empecé a tener pensamientos diferentes. Ok. No pensamientos heréticos en el sentido de que yo me alejaba de las verdades fundamentales de la fe, pero sí pensamientos que iban en contra de la denominación a la que yo pertenecía, que era de casa de oración. O sea, yo me volví calvinista. Yo empecé a creer la predestinación y muchas cosas así. Porque era lo que se creía también en la antigüedad. Entonces, resulta ser que cuando yo me salgo, a los pocos años, bueno, cuando me corren, a los pocos años también apóstate de la fe en otras iglesias. Ya fue cuando empecé yo también a estar viendo contenido de ateos. Empecé a conocer a algunos de ellos por mensajes y a hacer preguntas. Ya llegó un punto, se me hace muy, muy, muy cabrón. O sea, digo, nuestras historias fue desde un punto de que sí estuvimos a lo mejor muy cercanos a la religión. No tuvimos familiares que fueran muy... ¿Fanáticos? Muy fanáticos, exactamente. No, sino que... Yo quería ser un mártir, brother. Yo quería dar mi vida por Cristo. ¿A dónde vamos, dices? ¿Meta? Sí. Vamos a conquistar Jerusalén otra vez. No, tampoco así porque no se conquista con... O sea, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes, potestades y toda la clase de demonios que mencionan ahí. O sea, es una guerra espiritual. Y la espada es la palabra de Dios. O sea, la Biblia, brother. Y con la espada del Espíritu y con la acción del Espíritu Santo, o sea, porque la Biblia y el Espíritu Santo es lo que produce el nuevo nacimiento. Y entonces tú pasas de estar en tus tinieblas a la luz admirable del Señor. Entonces la espada de Dios no es... No hablemos de espadas. No, Miguel... No, de hecho, ahí te va. Para los testigos de Jehová, Miguel es Jesucristo. Es otra cosa, yo no fui testigo de Jehová. Que tengo mucho contenido de testigos de Jehová porque en la navaja de Hitchens, los otros dos integrantes estuvieron con los testigos de Jehová. Obviamente vamos a dejar todos los links a su contenido aquí abajo en la cajita. Volviendo, o sea, nosotros, sí, siento que fue también un proceso difícil, doloroso, con miedo. Ay, cabrón, si quiero dar este paso, creo que ya me estoy... Ya estoy cayendo en esto y es un miedo de... Imagínate si... Ahora tú, yo que te estoy escuchando... Exactamente. A mí me moría de miedo, créeme que fue difícil, lloré mucho. O sea, yo me imagino que desde la primera vez que le pusiste, ¿qué piensa un ateo? O ¿qué es un ateo? O ¿qué viste? Que güey, sí me está hablando un ateo y güey, sí lo entiendo. Es que la cosa es que yo tuve profes ateos, como te digo. Yo desde la prepa recibí las semillas del pensamiento crítico. Hay gente que dice, es que tú apostataste porque te trataron mal en tu iglesia. A ver, gente, ciertamente me trataron mal en mi iglesia. Pero aún si me hubieran tratado muy bien, tal vez hubiera tardado más en salir. Pero eventualmente hubiera salido de todas formas, porque las semillas ya estaban. Y a ver, seamos honestos, con mucha de la gente esta que piensa que yo me salí porque me trataron mal, con la gente con la que me he sentado a platicar, les toco los temas problemáticos y la neta se quedan así como que no sé qué decirte. Oye, es que es un caso indefendible, no mames. ¿Crees ahí? ¿Crees en estas cosas simplemente por una suerte de efecto de inercia? Porque es a lo que estás acostumbrado. Porque no visualizas tu vida sin esto. Porque tal vez consideras que es muy difícil el proceso de empezar de nuevo a construir tu visión del mundo. Y sí, tienes toda la razón. Es durísimo, es cagadísimo, es cabroncísimamente difícil. Y lo hice. Pero sí, yo sé que no toda la gente puede con esto. Y no es que yo sea muy fuerte. Es que simplemente también hasta cierto punto ya para mí era inevitable. Pero hay gente a la que simplemente esto, lo que le produce es simplemente querer... Creo que repetí mucho simplemente. Bueno, hay gente a la que esto... Simplemente, hijo de la chingada. Simplemente, simplemente sí. Bueno, hay gente a la que su reacción es ignorarlo. Ignorarlo. No querer pensar en esto porque es muy incómodo y la vida ya es lo suficientemente compleja como para encima ponerte a deconstruir toda tu fe. Aunque a largo plazo puede que sí les convenga hacerlo. Pero bueno, yo entiendo que no toda la gente va a reaccionar de esta misma manera. Y está bien. Toda vez que no hagan daño a terceras personas, yo creo que es bastante respetable el derecho de permanecer en la fe. Y pongan atención cuando digo que el derecho, porque no estoy diciendo que la creencia sea respetable. No, de ninguna manera. Yo tengo la idea de que no hay que respetar las creencias. Hay que respetar los derechos de las personas. Las personas son sujetos de derecho, las creencias no. Las creencias hay que atacarlas, hay que satirizarlas, hay que someterlas a un escrutinio despiadado y ver si pasan a prueba o no. Hay que ver si esas creencias pueden ser creencias con fundamento, creencias respetables, creencias estúpidas o creencias dañinas. Porque hay creencias que son muy, muy, muy dañinas. Entonces, las creencias pueden respetarse o no, dependiendo de qué tipo de creencias sean. Por ejemplo, hay creencias dentro de la visión judeocristiana, como la famosa regla de oro. Que sí, hay personas que me van a decir, oye, es que eso no se originó con el cristianismo ni con el judaísmo. Sí, son creencias de religiones anteriores, se sabe. Pero vaya, son creencias que permanecen ahí en esta fe. En enunciado de una manera positiva se dice, trata a las demás personas como te gustaría que te traten a ti. O en su enunciado negativo dice, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Eso me parece altamente respetable. Pero a ver, que te digan que el diluvio ocurrió, pues no, lo siento. A lo mejor para ti es una creencia muy preciada. Pero no tiene ningún jodido fundamento. Oye, que yo creo que los homosexuales son malos porque Diosito te diseñó para que te vayas con una mujer y tengas hijos y la chingada. Hay gente que no se siente atraída por la gente del sexo contrario. Y no hacen daño a otras personas con ello. Entonces, creo que tú deberías entender que estas personas no solamente existen, sino que también tienen el derecho a hacer su vida sin que tú estés chingándolas. Si tu creencia te dice que hay que estar chingando o que hay que estar prohibiendo o que hay que invisibilizarlas, entonces yo me voy a cagar en tu creencia, le voy a poner talco y le voy a echar mi a dos encima. O sea, y luego le voy a echar cerveza y después le voy a poner de nombre Jehová. Entonces, no sé, hay creencias que creo que son bastante discutibles. Creencias racistas, por ejemplo, como las del Ku Klux Klan, son creencias en las que hay que bajarse los pantalones y orinar. Pero hay creencias que tal vez puedan no ser tan conflictivas y que tal vez no despierten esta reacción como tan negativa, ¿sabes? O sea, yo sé que hay gente a la que le va a resultar altamente problemático lo que digo, pero a pesar de que esto te haga sentir mal, no me vas a negar que tengo razón en este punto. Porque no toda creencia merece un respeto, ya que hay creencias que pueden llegar a tener un efecto muy perjudicial y a causar un sufrimiento innecesario. El sufrimiento muchas veces es algo inevitable. Pero ¿qué cuando sí se puede evitar? ¿Y qué cuando el sufrimiento no es justificado? Porque habrá ciertas ocasiones en las que ejecutar algo que pueda llegar a ser doloroso tenga algún tipo de, ¿cómo se dice? Justificación. Pero tú tendrás que realmente asegurarte de que esto tenga una justificación. O sea, hay que buscar las razones por las cuales vas a causar dolor si es que acaso no hay otra forma de hacer las cosas. Y es absolutamente necesario causar dolor. Por ejemplo, alguien te ataca en la calle, pues, a ver. Señor, yo escuché que Bárbara de Regil me dijo que le tengo que decir a usted que soy un ser humano y que tengo sentimientos. Y no, usted no tiene derecho a hacerme... No, ¿qué haces tú? Pues le agarras de los huevos y le aprieta los pinches huevos O sea, que le duela al güey, le estrellas esto en la cabeza y te vas corriendo. Le causaste dolor, pero fue para salvar tu pinche vida. O sea, dices, güey... Bueno, evidentemente hay otros métodos que agarrarle los huevos, pero se entiende. Estás causándole dolor a una persona. Es una situación que lo ameritaba y hay una justificación del por qué. Pero, por ejemplo, hay una persona que es homosexual y tú estás... Eres el papá del chico que es homosexual y te lo estás chingando físicamente porque tú no puedes concebir que este chico sea homosexual. Todo el mes pasado de junio... ¿Fue el junio? Del año pasado. Sí, nos aventamos entrevistas con... Dedicamos a personas de la comunidad LGTBQ+. Y la mayoría eran con sus creencias religiosas católicas de separarlos, de golpearlos, de discriminarlos, de alejarlos de su círculo social. No, de golpearlos no. Creo que el que fue así fue uno antes que se tuvo. Ah. Y, pues bueno, volviendo a lo que dices de las ideas, creo que me estoy adelantando mucho, pero luego se me va a pasar. Yo soy un ateo y también me considero un antiteísta. Yo creo que el hecho de que haya religiones que se involucren en la vida pública, en la vida política, que yo por ser un diputado cristiano, católico, de la luz del mundo, que mis creencias religiosas me dicten si voto o no voto a favor de darle derechos o de quitarle derecho a personas, eso ya es un punto para que no debiera de haber una formación religiosa, al menos desde niños. Esa es mi creencia desde el punto de vista antiteísta, de que no debería. Si tú crees y tu religión no le quita derechos a nadie, no pone en peligro a nadie, adelante. Viva Goku. Pero generalmente no hay nada así. Generalmente no. O sea, siempre te van a pedir algo a cambio. Sí, claro. Porque te van a dar el pase directo al cielo. Una religión es para obtener dinero o poder o sexo. Las tres cosas. O y generalmente se juntan las tres. Van de la mano. Ahora, dada la situación de que la gente no va a querer ceder porque tienen estos beneficios, ¿qué es lo que toca? Pues hacer una crítica de estas cosas. Porque a ver, tú hablando con los cabecillas no vas a llegar realmente a gran cosa. Tú aquí tienes desde abajo que estar sembrando la pinche duda. Porque a ver, hay gente que dice, es que yo no te quiero convencer. Yo creo que yo sería mentiroso si te dijera que no quiero convencer a nadie. Pero ahí te va una cosa importante. Yo no utilizo métodos coercitivos. O sea, yo creo que puedes hacer una persuasión mediante el discurso, mediante el diálogo, preferentemente dando información que sí se apega a la realidad a diferencia de la charlatanería apologética, religiosa. Y si tienes una visión realista del mundo, podrás identificar los problemas que hay de manera más precisa. Y si puedes identificarlos de manera más precisa, en consecuencia podrás también encontrar mejores soluciones. Pero por eso nuevamente tienes que apegarte a la pinche realidad. Ahora, si tú haces esta divulgación apegándote a la realidad con una comunicación clara que esto es importante y que la gente sea capaz de entenderte y que por ende también pueda hacer en su mente esta discusión, porque quieras o no, la gente lo hace. Aunque inmediatamente te muestren rechazo en sus mentes, no digo que en todas las ocasiones, pero en muchas ocasiones se queda esto como una especie de incomodidad. Hay quienes lo callan y simplemente prefieren ignorar el tema y se van, pero también son la gente que no se suele involucrar demasiado en estas cosas. Por ejemplo, tal vez no haga tanto daño que se queden así, pero hay gente que sí está muy metida y que cree que está haciendo lo correcto, pero en realidad está haciendo daño a otras personas. Con eso es con los que hay que tener también bastante atención. Porque digo, nuevamente, en su momento yo era alguien que tenía estas ideas muy, muy, muy arraigadas. Sé lo que es estar de ese lado, sé lo que se siente y sé lo que sufren cuando alguien se mete con sus creencias, porque yo sufría enormemente cuando alguien se metía con las mías. Claro. Me están atacando por algo que no puedo defender. O sea, me están dando una duda que en serio no tengo la respuesta, y yo escuchaba a mis profes decir comentarios blasfemos y créeme que me dolía. O sea, lo entiendo, entiendo lo que es la sensibilidad religiosa, pero también creo que en su momento es bueno que vean las personas que tú puedes decir me cago en Dios y no me partió un rayo por eso. Fíjate que ahorita que tocaste eso, yo recuerdo que, bueno, como Dios está en todas partes, entonces yo decía, sabe todo lo que piensas. O sea, bueno, no lo dije. Así, bueno, no lo dije. Pero yo sufría porque después decía, pero lo pensé y entonces él puede saber que lo estoy pensando. De hecho, la Biblia dice que Dios te condena por tus pensamientos también. Sí, o sea, eran muchos miedos los que a mí me, y yo me cuestionaba como que, ay, si será así, o sea, si castigará así esto. Eran preguntas que, por ejemplo, yo le preguntaba muchas cosas a mi mamá. Yo creo que no se acuerda, pero si era así como que, oye, ¿y por qué Padre, Hijo, Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? No, pues es la paloma. Ah, ¿pero qué es una paloma? Sí, embarazó María. Es la representación del Padre de Dios. ¿Qué? ¿Cómo una paloma? La representación del Padre. Ah, yo decía, ¿cómo una paloma? Eso ni siquiera es correcto teológicamente. Bueno, pero partiendo desde el punto de que... La fecha trinidad no tiene sentido, pero sí. Pero a lo mejor partiendo de nosotros de que nuestros mismos papás pues no entendían eso. o sea, yo... Las preguntas que uno hacía, ellos a lo mejor se lo hicieron, pero dijeron, son cosas de Dios que no entiendes. Se acepta por fe y te callas. porque la fe. Son dogmas de fe. La fe, el poder de la fe. Sí, o sea, mi mamá sí me decía, ah, pues es la representación. Y ya, o sea, y yo ya no le cuestionaba más, pero yo sí, siempre, siempre sentí, desde que estaba niña, que me quedaba con muchas dudas. O sea, mi mamá me respondía, pero yo era así como que... No era satisfactoria la respuesta. No. Y luego, justo hace unos días estábamos platicando. Estábamos platicando de que, por ejemplo, en la Biblia, pues venían así las imágenes y todo. y yo, tenemos también nosotros una Biblia muy grande con esas imágenes. Y yo decía, ¿y los dinosaurios? Oye, madre, ¿no te faltó un libro antes de este? Ay, ¿dónde están los dinosaurios? O sea, ¿tienen que estar en algún momento aquí? Este es el origen. ¿Hasta dónde estamos? ¿Sabes a mí qué me pasó con los dinosaurios? Me monté en uno. Bueno, sí, en la gran plaza de ahí dinosaurios te pueden montar. Pero sí. Yo, como les dije, yo era un cristiano evangélico fundamentalista. Y por ende era creacionista. Entiéndase una cosa, ser creacionista no es lo mismo que creer en Dios, incluso en Dios cristiano. Ser creacionista es tomar el Génesis al pie de la letra. Hay algunos que lo llevan más al extremo que otros. Algunos toman tan al pie de la letra Génesis que dicen que la Tierra solo tiene 6.000 años. Yo no llegué a ese punto. Pero tampoco me faltó mucho. O sea, yo era creacionista en todo menos en la Tierra joven. Pero sí negaba la evolución y demás cosas. A mí se me enseñó, tanto en el catolicismo como en la iglesia protestante a la que fui y las otras porque también lo enseñaban, que la muerte física era una consecuencia del pecado original. Cuando Adán y Eva cometieron este pecado, entonces fueron castigados con la muerte. no murieron inmediatamente de forma física, sino que primero fueron separados de Dios y esta fue una suerte de muerte espiritual. Pero eventualmente la muerte física venía como consecuencia de esto. Yo sé que hay gente, hay católicos y habrá alguno que otro protestante por ahí perdido que digan que el pecado original no trajo la muerte física, sino que Adán y Eva ya eran mortales. Pero bueno, o sea, realmente yo conocí... Unas explicaciones sacadas del... Sí, están muy sacadas del culo. O sea, Dante Urbina, otro güey de esos que hacen apologética religiosa, trata de darle una respuesta a esto, pero sí se me hace muy conveniente, muy sacada del ano. Pero a mí me decían eso en Casa de Oración y muchos maestros de la Biblia que yo escuchaba lo decían. Arcy Sproul lo decía, Paul Washer. Yo venía como de... Yo este... Era muy afín a los predicadores calvinistas, como les digo, esos que creen en la predestinación y muchas otras cosas. Entonces, cuando yo escucho a un ateo que hacía videos en ese tiempo Made Up Of Stardust, él en sus videos de creacionismo tocaba este punto de los dinosaurios que decía que si el pecado original vino cuando estaban Adán y Eva, entonces, ¿había dinosaurios en la época de Adán y Eva? ¿O cómo es que los dinosaurios murieron antes que Adán y Eva? Entonces, ya no es cierto que la muerte física vino por el pecado original. O que ellos fueron los primeros que habitaron el mundo. Déjame entender. O sea, nadie moría, ni los animalitos que hizo Dios, ni nadie moría hasta que esos güeyes pecaron. Hasta que ellos pecaron. ¿Entonces si no deberían de estar? No, de hecho, eso es lo que te dicen los creacionistas de Tierra Joven. Ellos niegan que los dinosaurios hayan existido en las épocas anteriores, o sea, niegan que sea cierto lo del Cretácico y el Jurásico y demás, sino que en realidad eran animales que vivían en la misma época de los seres humanos como tipo los pica piedra. Pero vivían en el otro lado donde no estaba... Del otro lado del hielo. Del otro lado del hielo. No, ellos dicen que sí convivían con los seres humanos. Incluso en la réplica que tienen ahí en Kentucky. No sé si han visto alguna vez el museo de la creación que tienen ahí en Kentucky. ¿Es donde tienen el arca de Noé? No, y ves que tiene dinosaurios el arca porque ellos creen que metieron dinosaurios. Pero huevitos así como Jurassic Park. No, no se ven ni siquiera como huevos, se ven los dinosaurios desarrollados ahí adentro del arca. Pero tiene unas dimensiones bien pedorras, ¿no? Sí. Ojalá tuvieran... Pero no, no vamos a buscar datos inútil. Y obviamente esto volviendo... Volviéndonos sobre cuando ya te empezaste a acercar ya como ateísta. Pues una de las cosas fue los dinosaurios. Sí fue algo que me brincó. O sea, te digo, este no fue lo único y tal vez no fue lo más contundente, pero definitivamente me hizo ruido. Sí. Porque el pecado original era una doctrina muy importante para mí. O sea, yo tenía esta idea de que todos nacemos bajo la esclavitud del pecado. O sea, nuestra mente está esclavizada, todo el tiempo hacemos el mal. Incluso dice Génesis que nuestros pensamientos son de continuo el mal desde nuestra juventud. Esta idea de que los niños son inocentes realmente para mí era falsa porque ellos eran simplemente seres humanos con menos posibilidad física para pecar pero sí con una disposición moral desde el momento en el que están en el que nacieron. De hecho, la forma en la que yo predicaba era esta para tratar de convencerte del punto del pecado original. ¿Qué es lo primero que te dice un niño? Las primeras palabras que dice. Coca-Cola. Bueno, aparte de Coca-Cola. Coca. No y mío. Coca. Coca, no y mío. Era lo primerito que te dicen los niños. ¿Por qué? Porque son egoístas. Oye, el mío dijo gas. Gas, exacto. O a lo mejor se quiere echar un gas. Pero los niños son egoístas y si ellos en un berrinche tuvieran la fuerza de un adulto te matarían sin ningún problema. Esa clase de predicación yo la escuché de Paul Washer y de muchos de los predicadores que estaban muy fuertes en aquel tiempo por ahí 2012, 2013, 2014. Pero sí yo tenía esta idea de que todos hemos pecado y estamos muertos espiritualmente. Esto es lo que le da significado a la muerte de Cristo en la cruz. Porque Cristo viene... Ah, cabrón. O sea, piche maroma para... Ahí te va. Ahí te va. Es que sí, tiene cierto sentido. Tenía que hacer su speech para... Obviamente. Claro. Tiene cierto sentido dentro de la... dentro de este... de la mitología. ¿Cómo te puedo decir? Dentro de este universo cinematográfico tiene cierta lógica y te voy a decir por qué. Este multiverso. De este multiverso, mira... Jesucristo existía desde la eternidad pasada que estas son las palabras que utilizan ellos. O sea, hablan de una eternidad pasada cuando te hablan del tiempo antes de la creación. Pero eso no viene en la Biblia. O sea, esos güeyes agarraron otra... Mira, hay ciertos textos que te sugieren la idea pero pues así como tal la eternidad pasada no lo dice. Eso ya es algo que viene más de la teología. Pero nuevamente hay textos bíblicos que te dicen que antes de la fundación del mundo, Cristo ya había muerto. Entonces dices, ¿cómo está esa mamada? Bueno, murió en la mente de Dios. Es la forma en la que te lo explican. Entonces significa que Dios planeó todo así desde el principio. No, hombre. De eso se sigue que Dios ha determinado todos los acontecimientos y hay un destino. O sea, Dios ya fijó todo y por ende hay una elección de quiénes se van a salvar y quiénes se van a condenar. Entonces también esto tiene un problema evidente con el libre albedrío, ¿sabes? Pero vaya, esto es algo que se cree seriamente en muchos sectores del cristianismo. San Agustín tenía una idea así. Pasa y resulta y acontece que cuando Jesucristo en la eternidad pasada pues él era santo totalmente, crean todo y entonces la humanidad se corrompe, todos merecían ir al infierno y si Dios hubiera mandado a todos y cada uno de los seres humanos al infierno desde el principio y ninguno se hubiera salvado, Dios seguiría siendo justo porque él está dando al ser humano lo que se merece por su pecado porque la paga del pecado es muerte, dice la epístola a los romanos. Entonces Dios es justo ya que está dando la retribución por el pecado y todos somos pecadores. ¿Y eso era lo que tú predicabas? Sí, ahí te va una cosa. El hecho es que se dice que no todos se van al infierno, hay gente que se salva. ¿Cómo es que te salvas entonces si eres pecador? Sería injusto que tú te salvaras a diferencia de las otras personas. Porque tú sí, porque tú no. Exacto. La diferencia la hace el sacrificio de Jesucristo porque Jesucristo es el único que de verdad fue santo. dice la Biblia este... A ver, déjame ver si te recito de memoria la de Filipenses. Bueno, la cosa es que para no verme tan mamador, él fue tratado como pecador para que nosotros, quienes creemos en él, seamos tratados como justos delante de él. O sea, dice que el que es justo fue hecho pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia delante de Dios. Esto lo dice... Ya no me acuerdo si era gálatas o si era colosenses. Un counter. Sí. O sea, la cosa es que cuando Dios te voltea a ver a ti, ya no te ve a ti. O sea, tú ponte enfrente de él. Es una especie de eclipse, ¿sabes? O sea, yo no te veo. Yo veo mi cerveza, entonces digo, qué bien. Tú entras. Exacto. El que está atrás de la cerveza. Tú sí me gustas. Exacto. Pero a la cerveza la veo como si fueras tú. Entonces a la cerveza la tiro al piso, la rompo y descargo toda mi ira porque dice la Biblia que Dios descargó su ira por encima de Jesús. Es más, ellos te interpretan el pasaje de cuando Jesús está en la cruz que dice, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento Dios estaba descargando toda su ira sobre Jesucristo y esto le llaman propiciación. Jesucristo es machacado y castigado no por los romanos, sino por Dios mismo. Dios fue el que se chingó a Jesucristo y él recibió la putiza por ti. Es como cuando Napa avienta el poder para matar a Gohan y se atraviesa Pícoro y Pícoro salvó a Gohan. Bueno, Pícoro es Jesucristo porque él recibió el putazo por Gohan, pero el putazo iba para Gohan. Porque Pícoro es Kamisama. Entonces es Dios. Aquí somos creyentes de Kamisama. Kamen. Kamen. Pero sí, resulta que... Guau, cuántas puñetas. La verdad... Mucha puñeta mental. Hay muchas, muchas. Son chicos. La verdad que nuestra historia nunca nos metimos... No, 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 porque él todo lo que... De dónde vienes, de haber sabido, conocido tanto... Entre más se está platicando, yo no me puedo imaginar todo lo que fue tener que despegarte de todo eso. Sí, estuvo fuerte. Créeme, lo sufrí, lo sufrí mucho. Te digo, si nosotros de conocer aquí sufrimos un chingo. Tú que conocías... O sea, nosotros conocemos la mitad de aquí, lo que vivimos. Tú a lo mejor conociste aquí, pero oye, ¿y esto qué pedo? ¿y esto qué pedo? ¿y esto qué pedo? Y acabaste del tamaño de la mesa y ahora... ¡Pum! Vamos a romper la mesa. ¿Sabes qué? Soy arreo. Es que no te puedo decir un momento exacto. Fue un proceso, sí. Mira, yo suelo situarlo en 2006. 2006. O sea, 2006 cuando me hice 2016. ¿Por qué va a ser 2026 y todavía no llega? Bueno, ya estoy en volver a tu futuro. Pero si este... Pero ya fui allá y también sigo ateo. Exacto, sí. Yo en ese entonces tenía 26 años. Yo nací en el 90, entonces para mí los años son como muy, muy este... Es bien fácil. Muy fácil saber la edad. Exacto, sí. Y es fácil calcular ciertos acontecimientos de mi vida porque luego de repente ya se me van olvidando fechas, pero esa facilidad me permite a mí encontrar aunque sea una aproximación. Bueno, resulta ser que en 2016 yo ya había sido expulsado de Casa de Oración en ese entonces. Yo ya estaba en otras iglesias. Había estado en la iglesia de una novia que yo tenía en aquel entonces. Adita, saludos, un beso. Pero en la iglesia de ella no estuve bien porque era una iglesia subordinada a Casa de Oración. O sea, Casa de Oración es una suerte de Vaticano protestante. Porque mira, los protestantes tienen iglesias autónomas. O sea, yo ahorita me pongo a leer la Biblia encuentro una forma de predicar y empiezo a hablarles de la Biblia, de la palabra del Señor. Empiezo a convencerlos, vienen, se sientan, yo les predico. Y entonces ustedes asisten con regularidad cada miércoles o cada domingo, cada jueves. O sea, ya establecemos cierta costumbre. Ustedes eventualmente van invitando más gente. Empiezo a recaudar dinero. Entonces ya tienen diezmos y ofrendas y yo empiezo a formalizarlo más o sea, empiezo a establecer ciertas formas de ordenar el grupo de personas. O sea, se van haciendo reglas y demás y cuando menos piensas ya tienes una iglesia. Y pum, se hace una iglesia. Pum, se hace una iglesia. Yo no tuve que ir al seminario necesariamente porque digo, hay pastores que sí asisten a seminarios teológicos pero casi siempre son gente que simplemente agarró su Biblia y se puso a predicar y así de repente se le juntó gente y ya tienen sus iglesias. Ella es un pastor. Oye, y tu andar de una iglesia a otra después de que te expulsaron de ahí fue como querer aferrarte a esa fe o querer resolver lo que no te respondieron acá. No, 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 es que a mí no me corrieron por tener dudas respecto a mi fe. O sea, a mí me corrieron por tener una posición teológica diferente. Pero la cosa es que en ese peregrinar pues terminé en otra iglesia que en su momento fue desafiliada de casa de oración. Está ahí en Las Águilas. Ahí estaban casi todos mis amigos los que fueron corridos porque nos corrieron en manada. Yo era el principal al que corrieron y al único que no le dieron chance de retractarse a todos los demás y les decían por favor no te vayas, piénsalo bien que la chingada y que su puta madre. Pero a mí me dijeron tú te vas no hay manera de que te quedes porque tú estás tumbando en muy poco tiempo lo que nosotros en 30 años de sangre, sudor y lágrima construimos en esta iglesia. Estás chingando el negocio, cabrón. Sí. Estás diciendo que los tacos están bien feos. La cosa es que yo en un principio yo no estaba haciendo guerra contra ellos. O sea, yo de hecho tenía una actitud muy conciliadora. La neta, yo me caracterizo mucho por eso de que cuando veo conflicto trato de mediar y de resolver pero bueno, en esa ocasión no me salió. Y este, me terminaron corriendo pero como a mí de alguna manera sí me escuchaba gente pues me decían que yo si era peligroso que estuviera ahí. Y bueno, me fui pero mi novia estaba en otra de esas iglesias de Casa Adoración porque no les terminé de decir. O sea, los protestantes pueden hacer iglesias así bien fácil. Los católicos pues necesitan ir a las autoridades superiores a que... A sacar una franquicia. Exacto, tienen que ir a sacar una franquicia. Bueno, Casa Adoración se hizo una iglesia a partir de una división en otra iglesia que se llama El Camino que está ahí por Paredes Sufrir. O sea, no salieron de Paredes Sufrir pero hay una iglesia cerquita de Paredes Sufrir ahí por el expiatorio que se llama El Camino sobre la calle Libertad. O sea, de una va saliendo otra y otra y otra. Un güey va agarrando poder. Ajá. Sí. Piensa ciertas cosas, agarra su grupo. Se dividió esa iglesia. Chuy Olivares se lleva algunas personas de ahí y él todavía se enorgullecía porque decía que él era el pastor cuatrero porque se llevó al ganado. Y después llega aquí a Santa Filomena. Un momento, ¿nos dijo Borregus? Sí. Y llegan a Santa Filomena y también de ahí agarran a Chuy García y a los García porque ellos eran católicos carismáticos. Tenían reuniones carismáticas. A mí nunca me tocó ver reuniones carismáticas en San Pío o en Santa Filomena pero parece ser que sí. Mi abuelita en alguna ocasión me contó que también a ella le tocó estar en una reunión de esas donde también igual hablaban en lenguas y toda la cosa como los evangélicos. Entonces Chuy Olivares de ahí también sacó gente de Santa Filomena. O sea, de la iglesia El Camino y de Santa Filomena formó Casa Adoración. Y ya de ahí la iglesia empezó a crecer sobre todo cuando empezaron también con el movimiento de alabanza y adoración porque de los años 80 más o menos salieron artistas que ahorita son muy famosos como Marcos Witt, como Jorge Lozano, Miguel Casina, Marcos Vidal. O sea, muchas personas que eran evangélicas de ese entonces y que se dedicaban a la música empezaron a tocar géneros ya un poco más disruptivos en su momento porque hace muchos años lo que se practicaba era más como los cantos de himnario y así. Pero estos güeyes ya metían música pop o medio rock o así. No sé. era música muy diferente y pues a la gente le gustó y se terminó quedando. Entonces de ahí salieron artistas muy famosos y Casa de Oración ahí tomó mucho poder. Luego después con el internet pues ya empezaron a tener ahí su boom. Y resulta que empezaron a tener gente que de Casa de Oración se iba a otros lugares a predicar y hacían eso de que pues le hablaban a la gente juntaban grupitos y ya tenían una iglesia. Entonces le decían a Chuyo Olivares que si iba a predicar y la chingada y que si esta podía ser una Casa de Oración entonces estas Casas de Oración ya le responden a la autoridad de Chuyo Olivares. Llega un punto en el que muchos lugares del mundo tanto de habla hispana como en lugares como Estocolmo tienen Casas de Oración o sea hay un chingo de sucursales de Casas de Oración y ahora Chuy es una especie de papa. Lo que él dice que se tiene que enseñar en sus iglesias es la ley. Mira cómo va agarrando poder. Lo único que les falta es poder. Como Nasson ¿no? Como Nasson Es como un negocio piramidal Es un apóstol El apóstol Es el apóstol Pero su palabra es la ley Su palabra es la ley Pero yo tenía este salud Saludita Yo llevo como cuatro y Pero ya está bien caliente la de ustedes se los puedo asegurar Yo siempre la tengo caliente No, este Está tibiecita Está tibiecita Sí Y entonces Estábamos hablando de las iglesias evangélicas porque yo me fui a la iglesia de mi novia que era una iglesia subordinada de Casas de Oración y pues ella creció ahí o sea ella está ahí desde chiquita entonces ella cuando me corrieron de Casas de Oración ella se puso feliz me dice ¡Ay! Por fin vas a poder venirte a mi iglesia y yo de que pues no estaba pensando irme a esa yo quería irme a una super fundamentalista que era la de Joseph Urban pero como me terminé yendo con ella a la otra iglesia pero ahí no duré mucho porque yo francamente no me sentía muy identificado con las enseñanzas de ese pastor que estaba en esa iglesia este terminé más conectado con la otra iglesia que les digo que está en Las Águilas que igual las dos están ahí por Las Águilas o sea son iglesias que están a muy pocas cuadras de distancia pero sí pero sí me terminé yendo en la otra donde estaban mis amigos y ahí también igual así como lo hicimos en Casa de Oración también nos dedicábamos a estar predicando en las calles con ellos o sea no ahí te va nosotros íbamos ahí por la catedral obviamente lo hacíamos también ahí en Las Águilas ahí en la zona este pero íbamos ahí en frente de la catedral nos poníamos en el kiosco en la plaza de armas allá afuera del degollado también atrás ahí por donde está el centro joyero de San Juan de Dios ¿cómo se llama esta plaza? la que tiene la cosa esta Tapatía la plaza Tapatía y nos poníamos también íbamos al centro al como te digo al hospital civil tanto afuera como adentro porque conseguíamos permisos y estábamos predicándole a la gente en las camas no, no mames ya llévame Diosito sí no, llevábamos llevábamos toda una infraestructura que me haga milagrito llevábamos una infraestructura muy cabrona porque mira éramos un chingo llevábamos las bocinas había uno o dos que se tornaban para estar un ratote en la bocina mientras todos los demás nos regábamos ahí por el lugar para estar de dos en dos predicándole a la gente que veíamos ahí obviamente hay mucha gente en situación de vulnerabilidad entonces ahí la recepción es bastante mayor nos metíamos vamos con los jodidos órale los que están muriendo sí, eso es lo que hacen entonces este les llevábamos lunches este cafecito y lo demás pues ya entonces ahí en Chapo también nos poníamos pero en Chapo nomás porque no andaban buscando votos sino también vote por nosotros no, cállate que sí podríamos haberle hecho de políticos sí pero si este porque la neta sí supimos mover mover a la gente y yo realmente no sabía cómo hay iglesias que tienen sus partidos políticos sí, de hecho tal vez por eso nos tuvieron miedo en Casa de Oración y nos corrieron pero sí es más ahí te va una cosa una cosa brother que te va a volar la pinche cabeza y si no bueno de todo lo que has dicho más ya no me quedan sesos del grupo de personas a las que corrieron cuando me corrieron a mí ahí estaba el hijo de Chuyo Olivares lo corrieron junto conmigo a su propio hijo sí lo crucificó como Dios literal por eso ahora él es Dios él es Dios Chuyito es Dios y David es Jesucristo luego lo mamón es que David tenía el pelo largo y sí parecía Jesucristo siempre en las obras de Navidad lo ponían de Jesucristo a él ahí tenemos un sticker háganse miembros y su barbota y toda la cosa el David sí parecía Jesucristo la neta saludos David no pero ahí te va yo este me fui a la otra iglesia donde te digo que me sentí identificado con mis amigos y así pero yo ya estaba empezando a escuchar contenido de gente que pensaba diferente yo antes tenía como esta idea de que pues no me quería estar corrompiendo con el mundo y ya de repente yo estaba escuchando escuchar los videos los ateos de Drogs no sé si los llegaron a ver de él no están cagados o sea el chiste ese de Jesucristo masturbándote con esta cosa pues era uno de esos videos empecé a escuchar a los de ateísmo brillante también empecé a hablar con este Ernesto por internet ahí por Facebook en algún momento tuvimos conversaciones ya ahorita pues nos hablamos este ya con más frecuencia digo tiene rato que no lo saludo pero sí a veces graba conmigo también pero este en su momento yo le preguntaba cosas le preguntaba cosas a Medo Postardos también y poco a poco comencé a ir cambiando ciertas ideas que tenía yo pero no supe en qué momento de verdad dijiste ya yo creo que un punto de inflexión importante fue la creencia del diluvio porque te digo yo sí creía que el diluvio había ocurrido yo era anti evolución y demás cuando entendí que el diluvio no solamente es que no ocurrió sino que no podría haber ocurrido dado que existimos como estamos en la actualidad o sea para mí fue algo que no me movió directamente el ateísmo pero sí me hizo soltar esta idea de que la Biblia era perfecta y es que toda mi fe estaba basada en esta premisa de que la Biblia fue inspirada por Dios es perfecta y no hay forma en la que se equivoque bueno como se va a equivocar Dios exacto entonces yo lo que pensaba era y es que tal vez no será que estamos entendiendo mal el libro de Génesis habrá alguna otra interpretación que se yo pero o sea Dios no está mal el pendejo es el que lo está leyendo sí esa fue la actitud que tomé yo Dios no está mal yo soy el que está pendejo porque no entiendo su mensaje pero pues poco a poco fui dándome cuenta de que eso tampoco tenía mucho sentido hasta que ya en algún punto yo simplemente me descubrí a mí mismo como incrédulo dije es que ya no creo y me daba miedo me daba miedo el admitir que yo era incrédulo yo duré mucho tiempo aceptando ese hecho aceptándome a mí mismo como incrédulo y pues si fueron noches en las que yo lloraba yo de verdad estaba triste porque decías que los argumentos que están a favor de la existencia de Dios incurren en falacias lógicas o tienen muchos errores no tienen nada que ver con la realidad me engañaron me estafaron me sentí tonto me sentí es de los primeros sentimientos que uno como ateo igual no hay un punto en el que digas pum o sea ya pasó algo y ah cabrón pues si soy ateo pero de las primeras cosas coraje de puta madre me engañaron estoy llorando si es que si pasa si puta madre me engañaron ya ves ya ves si acabé llorando si acabo llorando me engañaron o sea ese miedo ese miedo del pinche control de tanto que sufrí como un niño como pones a sufrir un niño con ideas que ahorita yo de mayor entiendo que es una mamada no y de pensar pensar que cuando yo era cristiano yo de verdad no me la jalaba no alguna que otra vez cuantas oportunidades más triste alguna que otra vez me llegó a pasar que yo estando dormido me la jalaba y ya cuando me despertaba era porque ya me había corrido yo de que que pasó pero yo estaba dormido señor perdón que no sé que no a mí me daba una cruda moral muy fea yo lloraba de dolor por mi propio pecado o sea chicas que de repente me daban alguna señal o que directamente había alguna invitación y yo decía que no porque yo era cristiano o chicas por las que ya ni siquiera digamos ay vamos a coger pero salir lo que sea no es que yo voy desigual yo debo estar con una cristiana o chicas cristianas con las que yo tenía ahí cierta afinidad y que podía haber surgido algo bonito pero porque luego también tenía la idea de que Dios me tiene que confirmar si eres tú o no eres tú porque también a mí me enseñaban esa mamada ya en cierto momento siendo cristiano dejé esa creencia porque no me pareció tan racional pero aún a pesar de eso sí dañó mis relaciones o sea hay una chica con la que yo recuerdo que estaba surgiendo algo muy bonito y este en algún momento yo me la viví en su casa nunca fuimos novios y créeme que me arrepiento de todo corazón de no haberle dado un beso de no haber cogido con ella porque sé que ella también quería o sea y claro que quería me moría de ganas me encantaba esa chica es una de las chicas más lindas que jamás me he encontrado en mi pinche vida y por las creencias por las pinches creencias digo güey o sea eso duele 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 bien feo no ya en mi último en mi última etapa de cristiano si cogía con mi novia con la que yo que me fui este la primera vez fue así de que acabo de hacer o te valió madre sí sentía culpa pero al mismo tiempo sentía que estaba bien no sé ahí luego van a decir no conociste a Dios porque sentiste que estaba bien cállate hijo de tu puta madre cállate hipócrita de mierda porque siempre se siente bien pero como te digo si sentíamos culpa o sea ella estaba llorando y me decía ay amor sabes que esto es pecado ¿verdad? cállate mi amor yo nomás la abrazaba así como consolando le decía no ni siquiera le decía nada yo nomás la besaba o la acariciaba y en cuanto ya me fui de su casa me fui a llorar así pero amar es o sea cuando estabas dentro de era la que estaba ahí sí la que se fue a su iglesia ajá a la que me fui a su iglesia a ella fíjate la conocí de una forma bastante misteriosa los caminos de Dios son misteriosos mira yo acababa de salir de una relación con una persona con la que hace poco me reencontré y hemos platicado y ha estado bien la comunicación que hemos tenido pero en su momento fue alguien que me hizo mucho daño sabes o sea fue una pésima pareja fue una pésima persona yo se lo dije sí fuiste una muy mala persona pero parece que sí se ha puesto a reflexionar en muchas cosas o sea yo francamente creo que sí que sí ha aprendido algunas cosas creo que le hace falta aprender más cosas todavía pero creo que va por buen camino pero bueno en su momento fue una experiencia bastante traumática bastante destructiva o sea me violó me violó me violó es una relación bastante traumática destructiva ahí te va una cosa dijiste me violó ella desmonetizado desmonetizado no, no te desmonetizan por eso este ¿monetizas el canal aquí? no, no pero te violaron no, pero ahí te va ahí te va porque tú me preguntabas por mi sexualidad aquí ya es el capítulo de la sexualidad porque primero tenía que venir la apostasía y ahora viene la sexualidad con ella me pasó algo que es que pues empezando a tener ya contacto físico pues nos dábamos los besos y de repente ella yo la podía ver que se ponía tensa yo también pues la neta sí me ponía tieso de acá abajo pero una cosa es tenso y otra cosa es tieso sí pero ahí te va ahí te va yo refrenaba mucho mi avance porque no quería pecar contra Dios ella en algún momento me empezaba en la calle de sabotonar la camisa o me agarraba fuerte del fajo así pero así machín y ya de repente se despedía pero así como de esas veces como dijo hace rato Katy que se les hacen los calzoncitos ah sí entonces en algún momento me echó en cara que porque yo no la tocaba ella se moría de ganas de que yo la tocara y no nunca pasó y yo de que no pues sabes que es que pues es pecado y así ya sabe en algún momento en algún momento me marcó como eso de las 12 de la noche o sea yo tenía clases en el Cusea yo en ese entonces estudiaba economía y tenía clases a las 7 entonces tenía que levantarme a las 5 eran las 12 y me despertó entonces de que estar marque y marque y marque y mandándome mensajes y mensajes no pues llego y veo su pack y yo de que yo nunca nunca había nunca me había pasado por la cabeza que alguien mandara fotos así entonces dije ay wey no pues que bonito like like en ese momento en ese momento la neta no pude vencer mi el pecado que habita en mi y fui al baño y me saqué me saqué mi foto también y le mandé mi foto yo también y pues este ella me dice no pues gracias que no sé que ya después de eso estaba bien enojada que por mi culpa ella ya no podía dejar de estar pensando en esa foto y que yo había corrompido su mente y un montón de cosas ella también su mente estaba muy 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 lastimada por esas cosas de la religión nunca me la cogí pero si este en algún momento si la llegué a tocar después de eso y pues por eso nos disciplinaron en casa de oración o sea porque también te disciplinan por eso pero como se enteraron pues tú lo confiesas tú la dijiste sientes tanta culpa claro sientes tanta culpa perdón perdón se me olvida se me olvida perdón para que te den consejo ella fue mala contigo porque te hacía pensar esas cosas te hacía sentir esas cosas no fue mala por eso fue mala por otras cosas es que ok ok no deseo detallar demasiadas cosas no no lo voy a detallar lo voy a detallar haciendo el disclaimer de que la chica ya entendió que la cago igual lo puedes decir en la plática posterior si también si quieres decir en la plática posterior voy a decir rápidamente pues que este tenía que ver con fraude económico y otras cosas ok se pasó de corneta pero te digo la morra sabe que la cagó sabe que hizo muy mal de hecho este o sea no se portó mal o sea comitió un delito como un delito sí o sea ella ella obró obró mal o sea y yo creo que obró con malicia ella me dice que no lo hacía con intención de chingar creo que en esa parte le falta todavía hacer algo de introspección porque se le veía una cara de gusto ser más honesta se le veía una cara pero mira también yo poniéndome un poquito de su lado digo sé que aceptar algo así es muy cabrón o sea aceptar que de verdad obraste con maldad es algo muy difícil pero bueno va por cierto buen camino de que pues al menos entiende que obró mal o sea tal vez no lo entiende en toda esa dimensión ella me sigue diciendo que no lo hizo con intención de chingar pero pues a ver sabías lo que estabas haciendo y lo peor de todo es que cuando los pastores hablaron con ella porque esto se hizo muy cabrón ellos se enteraron no por mí porque yo me enteré en ese momento cuando nos citaron los pastores yo no sabía muchas cosas es que hay amigos que tenemos en común o que teníamos porque por cierto yo ya no les hablo a muchos de ellos y algunos ni siquiera ya los considero amigos pero este en su momento vieron que algo estaba mal y ellos sabían cosas desde la otra parte porque ella les había contado cosas entonces ellos fueron con los pastores y ahí fue cuando salió a la luz todo eso incluso te voy a decir una cosa ahorita lo que dijiste de que nosotros confesamos por culpa yo en ese momento no lo había confesado porque yo me sintiera tan culpable porque si sentía mucha culpa pero no sabía realmente qué hacer o sea porque al mismo tiempo no solamente iba a confesar que había tocado a esta chica y que nos habíamos mandado pack sino que tendría que confesarle muchas otras cosas que habían sucedido y pues obviamente cosas que me desfavorecían mucho yo mismo no entendía que estaba siendo víctima de violencia no entendía muchas cosas necesitaba procesar más cuestiones ahí pero este ahí en ese momento salen a la luz un montonal de cosas bien feas y pues yo simplemente me quebré empecé a llorar o sea de verdad fue uno de mis peores momentos y a ella se le veía una cara de satisfacción o sea su hermano lo vio los pastores lo vieron mis amigos lo vieron dijeron es que es increíble la cara de gusto que tiene por esto pero porque te veía llorando si dicen te está viendo destruido y lo está disfrutando o sea eso realmente es algo que te digo ahí a lo mejor le falta reflexionar un poquito en ello tal vez incluso no sé no sé pero si este ya sabe que lo cago incluso ya me ha contado cosas de su vida después de relaciones que ha tenido yo digo ay wey creo que te hicieron lo mismo si yo fuera supersticioso te diría que fue el karma simplemente creo que pues hay personas eso es culera te llegó te llegó tu turno pero pues bueno te digo ahorita este después de 10 años porque yo no le había hablado en 10 años o sea realmente yo tomé distancias y tajantemente y hace poco este le acepté una salida porque me estaba tenía años diciendo que quería hablar conmigo y después de que te mande otro pack que no manches no de hecho este ella según me cuenta es bien mocha yo no sé hasta qué punto que lees muchas cosas pero este pero si me me contó que ha sentido mucha culpa que incluso hay gente que piensa que por su culpa yo dejé el cristianismo yo de que a ver es que la gente no entiende le quieren buscar un culpable exacto la gente no puede aceptar el hecho de que sus creencias no tienen sentido le dije a ver mira ciertamente tú me hiciste mucho daño en la iglesia se portaron muy culeros conmigo pero de ahí no se sigue que Dios no exista en todo caso lo que yo pensaría es que tú eres una persona que no nació de nuevo y que en casa de oración tienen una ética cuestionable pero yo seguiría en el cristianismo porque te digo yo no me hice ateo en casa de oración yo me hice ateo en otra iglesia y en esa iglesia no me trataban mal de hecho me trataban muy bien el pastor Ricardo conmigo se portó muy bien el gran problema es que yo escuchaba sus predicaciones y cuando hablaba del Big Bang no parecía tener mucha idea de lo que estaba diciendo cuando hablaba de la evolución no tenía idea de lo que estaba diciendo cuando yo leía el libro de Génesis ya simplemente veía fábulas y mitos ok hay gente que dentro de las religiones cristianas también entiende que esto está lleno de fábulas y mitos pero que hay de la vida después de la muerte hay muchas cosas que para mí ya no tenían sentido o sea la mente el fenómeno de la mente está inevitablemente ligado a la materialidad hay un gran problema en las posiciones dualistas es decir las personas que dicen que tenemos nuestra corporalidad y una esencia inmaterial bueno como chingados interactual o inmaterial con la materia no tiene sentido y si tú te chingas el lóbulo frontal tu mente cambió porque puede influir la materia en algo que es inmaterial si tendría que ser independiente si se supone que el alma sobrevive a la muerte es porque hay una independencia con el cuerpo pero si estás viendo que una modificación del cuerpo modifica también tu fenómeno de la mente muy independientes no son y esto sí pone contra las cuerdas durísimo a la creencia de la vida después de la muerte dime tú qué pinche relación tiene esto con que tú me hayas tratado mal es que no tiene sentido o sea la neta te voy a decir una cosa la gente es pendeja la gente a veces es bien pendeja aunque creo que muchas veces no es que sean pendejos en muchas ocasiones simplemente no quieren aceptar que sus creencias no tienen sentido que eso es duro también yo creo poniéndonos de lado ya cuando uno ya se declara ateo y hablas con tus papás y empiezas a compartir tus creencias es bien difícil porque ellos escuchan ellos escuchan y por ejemplo mi papá va a cumplir 75 años mi mamá va a cumplir 64 mi papá es más abierto a las ideas que uno comparte o a esas preguntas que uno hace y él dice ah cabrón pues no lo sé porque uno es religioso por una consecuencia de que vives en un mundo religioso y es tu creencia tu cosmología la manera de ver el mundo y cómo se desarrollas a través de Dios entonces el hecho de que a tanta edad es prácticamente imposible que puedan quitar a Dios de su de su vida de su mundo de su manera de ver el mundo yo creo que a veces hay algunas personas que sí ven las cosas y no quieren es que sabes que yo creo que habemos personas bueno por lo menos yo así me puedo identificar se podría decir que creemos a lo mejor en una deidad en un ser en una luz que hay algo pero no creemos en una religión o por lo menos yo así este lo lo llevo de hecho cuando íbamos a hablar de este tema yo le pregunté a mis hijos si ellos crían en Dios o en un ser o algo mis hijos nunca han ido al catecismo o sea tienen el el bautismo porque de chiquitos se los hicimos nosotros ¿no? sí pero de ahí en más no ni jamás los he obligado tienes que ir al catecismo tienes que hacer o sea no que ellos ahora sí que tomen su decisión ya que ellos crezcan tengan la madurez de decir ¿sabes qué? pues si me interesa este irme a una religión o si me interesa esto bueno que ellos lo tomen y la respuesta de uno de ellos fue pues creo en algo sí creo en algo o sea no te puedo decir que es Dios que es este la lámpara o sea ellos sí creo que hay un ser más allá de nosotros sí lo creo pero pues también no creen en una religión como tal claro ¿tú Lucy? pues bueno yo tampoco mis papás eran muy de andar yendo a misa ahí como de repente en navidad yo creo era como cuando nos cuando nos llevaban este no tuve tampoco yo ese ataque como de este como de fanatismo o sea de que estuvieran así muy apegados con esa información incluso yo era la que cuestionaba muchas cosas a lo mejor pues de niña yo decía los dinosaurios ¿dónde están en la biblia? pero ya era algo que estaba ya era algo que estaba dudando que o sea si esto es lo que indica desde que se inició la vida en este mundo pues estos ¿dónde están? hay quienes dicen que satanás puso los fósiles de los dinosaurios para hacer rodar de la fe en serio bueno yo me preguntaba muchas cosas mi mamá me contestaba pero yo siempre me quedé con una espinita de que algo no me están diciendo bien tampoco no me interesaba estar buscando pero cuando entré a la universidad de hecho ahorita que dices que como que la gente busca culpables así de que esto te debe por eso eres ateo tú les explicas tus razones de por qué no, no puede ser eso algo te pasó la primera vez que yo le dije a alguien que soy ateo fue a algunos de mis amigos de las otras iglesias y pues uno de ellos estaba aferrado no, pero ya dime qué fue lo que te pasó y qué fue lo que te pasó algo te tuvo que haber pasado ah, pero cuando te vayas a morir vas a necesitar un padre y yo de que y yo de que a ver no te voy a negar que han pasado cosas pero a ver a quién no le pasan cosas a todos nos pasan cosas pero nuevamente de ahí no se sigue que Dios no exista yo jamás lo he mostrado de esa forma o sea hay gente que a lo mejor si dice se me murió mi papá y pues por eso Dios no existe porque si Dios existiera no me permitiría sufrir bueno yo no lo razoné de esa forma que digo no es que no entiende el sufrimiento de la gente yo también he sufrido pérdidas de mis seres queridos y demás pero yo entiendo que es algo también desconectado tal vez o sea el inferir que existe Dios o que no existe Dios se hace por razones que tengan relevancia que tengan relevancia precisamente para el tema de si existe Dios o no existe Dios en este caso como sabes que existe Dios cuáles son las razones que tienes tú para decir si existe no me preguntes por qué no no crees tú cuestionate por qué lo crees no es que mira mucha gente lo ve de esta manera o quiero pensar que es de esta manera como todo en esta vida es de decisiones y tú tomas a veces la decisión de creer o no creer no fíjate yo creo que en ese punto no porque sabes que a mí me gustaría mucho creer siento que algunas personas les quita mucha culpabilidad se sienten como que no están abandonados o sea por ejemplo yo todas las acciones que tomo yo sé que todas me van a perjudicar a mí de manera directa yo soy hasta cierto punto el total responsable yo sé que hay muchos factores que pueden afectar en mi vida en mi salud en mi economía pero a lo mejor si tuviera una imagen que digo no Dios me va a ayudar yo a mí me gustaría creer que si hay un Dios a mí me gustaría creer que hay un cabrón que tener el poder de crear el universo no mames imagínate el que te guste a que tomen la decisión de decir si voy a creer son cosas no puedes se puede decidir o sea por ejemplo si no puedes amar no puedes decidir amar a alguien no puedes decidir de hecho amar es una decisión no es algo que antecede a tu voluntad de hecho mira ahí te va tú puedes decidir creer en Santa Claus a estas alturas de tu vida puedo decidirlo si yo digo lo puedes decidir voy a creer que existió en Santa Claus lo puedes decidir pero en este caso sabiendo que no existe Santa Claus podrías decidir creerlo evitando saber o sea como te puedo decir en el fondo sabes que no existe y es que mira también ahí cae el sentido de que muchas personas necesitan tienen esa necesidad de creer que hay un ser supremo es una necesidad para varias personas y esa necesidad los lleva a creer pero si dices que es una necesidad ya no es una decisión esa necesidad los lleva a tomar la decisión de creer que hay alguien más tú tienes necesidad de comer también hay gente que tiene la necesidad de tener fe en algo pero porque crecimos ya la fe no es una cuestión que haya surgido de tu voluntad sino de una necesidad que para ti es inevitable entonces ya no eres dueña de tus creencias ya es una reacción simplemente ya nos vamos a poner filosóficos nos vamos a pliar aquí pero ustedes por ejemplo te dicen decidiste ser ateo no decidiste ser ateo para mí fue inevitable o sea fue la consecuencia yo en algún momento ajá sí o sea fue la consecuencia de todo lo que estudiaste vistes y que no te checaran fue algo que para mí ya no era sostenible en mi estructura mental pero no fue una decisión incluso yo me sentía mal con el tema de ser ateo que ojo el hecho de sentirte mal o sentirte bien tampoco es algo que tenga una relevancia a nivel epistémico porque hay gente que te dice esto hay un güey que anda por ahí que se llama Santiago Alarcón que siempre te pregunta ¿te gustaría que el cristianismo fuera verdadero? si no le dices que sí entonces te dice que lo tuyo es simplemente una cuestión de tu voluntad pero a ver no aunque la persona quisiera yo no deseo que el cristianismo sea verdadero no por ello el cristianismo es verdadero es irrelevante si yo quiero que sea verdadero o que no lo sea aquí el punto es hay buenas razones para decir que lo es o que no lo es aquí la cuestión es que si tú eres una persona que está sufriendo una desconversión y yo lo digo sufriendo porque en mi caso así lo fue yo lo sufrí pero puede haber personas que tal vez no lo sufren o sea que muy por el contrario ese proceso es muy placentero yo no lo sé yo ahorita estoy hablando desde mi propia realidad no sé cómo es la realidad de otras personas algunas me han contado cómo han sido sus procesos pero realmente lo mío ha sido lo único que les puedo decir con certeza fue lo que yo viví lo demás son simples acercamientos que tengo de lo que me han contado pero la cuestión aquí es que no fue una decisión fue algo que una consecuencia fue una consecuencia exacto ya no tenía manera yo de seguir diciendo si hay un Dios como te dije nuevamente por Santa Claus yo por mucho que me esforzara en creer en Santa Claus no podría hacerlo la magia de la Navidad la venida de Santa tú puedes incluso tener una Navidad sin Santa Claus así como la puedes tener sin Jesucristo la puedes tener sin Santa Claus pero bueno tú aunque digas me voy a esforzar en creer me voy a esforzar en creer en el fondo sabes que no existe yo creo en la magia de la Navidad pero define magia de la Navidad toda la magia el punto nada más lo mejor de repente nos ponemos cosas de ideas tú tienes tu creencia tú dices que sí puede haber una deidad y todo y adelante todo mundo tus creencias que no afecten a nadie más además te respetamos tú tienes todo el derecho y vamos a pelear por tu derecho de tú tengas tus creencias claro bien chicas o sea si tú crees en Santa Claus ok cree no causas daño a nadie yo puedo creer claro mientras no le causas nada a nadie con lo que tú creas es perfecto la creencia que tenga cada persona y también este mientras le tengas ese respeto de o sea yo no me voy a meter con lo que tú crees ni tú te vas a meter con lo que yo creo pues también está es válido pues cuando dices que mientras no hagas daño a nadie pues no propiamente es que le estés haciendo daño a alguien sino que eso en cierta forma si te daña porque vives con miedo vives con este híjole no no rezar lo suficiente por eso por eso no vivió mi mamá o híjole el poder de la oración o sea te empiezas empiezas como que a tropezar con un montón de cosas que que en cierta forma si te generan como como un conflicto ¿no? si un sufrimiento innecesario un sufrimiento innecesario ahorita que hablan de no meterte con mis ideas nuevamente a mí me parece un tanto problemático porque tal vez no lo hagas de la forma en la que yo lo acabo de hacer que es cagándome en Dios y la chingada así tú puedes hacer a lo mejor un acercamiento bastante más amigable pero a final de cuentas tratar de poner en perspectiva las cosas en este caso no recer lo suficiente y por eso mi familiar se murió bueno simplemente no decirte directamente que no es así tal vez o sea porque es probable que los canales de comunicación en un caso así particular se cierren o sea digo yo una una cosa es la manera en la que me comunico en internet y otra cosa muy diferente es cuando hablo con las personas con las que interactúo de manera física o sea y yo presupongo que la gente que me ve en internet pues tiene el control de verme si quiere o si no este pero la gente con la que trabajo o la gente que me encuentro en la escuela y demás que casi todo en casi todos los casos son gente que tiene algún tipo de pensamiento mágico y en muchos casos pensamiento religioso este si no me tocan el tema directamente pues yo yo realmente no lo toco digo que tampoco estaría mal que lo tocara pero pues yo particularmente he optado por simplemente este existir no sé pero en este caso si yo te veo que estás mal que estás sufriendo y de alguna manera tú me haces entender que esto es directamente a causa de tu creencia de que no rezaste lo suficiente entonces yo trataría de en primer lugar saber exactamente qué fue lo que pasó o sea tu papá se murió ok pero de qué se murió no pues por un infarto ah pues mira los infartos yo no soy doctor pero tengo entendido que las cosas son así así asá o sería bueno que platicaras con algún médico o alguien que está en el área de la salud para que conozcas más sobre el fenómeno ¿sabes? y entonces saber si realmente estaba en tus manos o no incluso hay gente que reza por estas personas y aún así lo hacen es más incluso hay gente y que creen que se curan por estar orando pero hay gente que reza y que está muy fervientemente y se mueren igual sí 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 la cosa aquí es que también incluso hay cristianos que lo canalizan de esta manera de que es la soberanía de Dios o sea incluso si yo este trato de darte un consuelo pues veo esta otra alternativa que no se corresponde con lo que yo pienso pero podría ayudarte a tener un poco más de perspectiva sobre tu situación y tal vez así puedas sufrir menos o sea incluso aquí estoy ya metiéndole un poquito el efecto placebo pero pues creo que es algo que te está ayudando sabes o sea en ese en casos así yo me doy ciertas ciertas libertades que nuevamente la gente sabe qué es lo que pienso yo o sea raramente si interactúo con alguien son gente que no sabe qué soy ateo o sea no es que yo lo ande proclamando es que no vamos por la vida pero me siguen en Instagram y saben qué pedo conmigo o sea digo pues wey ya saben si ya saben cómo soy uno no va por la vida uno no va por la vida diciendo que es ateo o de hecho pues por ejemplo no digo que esté mal que lo hagan ojo yo no digo que esté mal que lo hagan pero pues yo yo lo hago de manera diferente o sea y pues por ejemplo en mi caso pues igual o sea yo no lo ando diciendo lo he comentado porque a mí pues yo no bauticé a mis hijos y pues ya sabrás ¿no? este que bautízalos que por eso les pasan estas cosas o cualquier cosa que le suceda que le puede suceder a cualquier otro niño es que porque no lo bautizaste y no y esto entonces en alguna de alguna manera este yo les contestaba es que yo no creo en esto o sea tampoco no así abiertamente de que eso soy atea o sea yo no creo en nada o sea simplemente sabes que no esto no quiero ya yo continuar con con este tipo de de creencias a dárselas a mis hijos ¿no? porque luego también recibía comentarios de pues mira tú bautízalos y ya ellos que crean en lo que quieran pero tú ya estás cumpliendo ¿yo estoy cumpliendo qué? o sea no yo si hubiera podido elegir no me no me hubiera querido bautizar tampoco pero si ya más bien ellos en el futuro quieren ellos sabrán ellos sabrán y ellos que lo elijan entonces pero qué tan probable es que eso suceda pues pudieras yo sé que se puede dar el caso pero ya no traen un lastre pero no estoy diciendo que sea tan probable o sea una cosa es que algo pueda suceder y otra cosa es con qué grado o qué nivel de certidumbre va a suceder porque realmente seamos honestos la creencia en Dios permanece en la sociedad en gran parte gracias al adoctrinamiento infantil claro exactamente debería ser como el alcohol que no se habla de religiones hasta que cumplas 18 años y es que por ejemplo eso va 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 de la mano con que por ejemplo a nosotros el diablo el diablo y te va a llevar el diablo y que se te va a aparecer el diablo porque porque nos hablan del diablo pues porque estaba Dios y el diablo verdad entonces yo a mis hijos no les hablo de Dios no les hablo del diablo ellos no conocen ese tipo de maldad conocen otras conocen me conocen contra el fajo pero pero conocen la maldad que sí existe que sí es tangible entonces este y pues bueno sí son o sea uno como uno como mamá como mamá se enfrenta mucho a este tipo de cosas en mi caso una mamá atea este de que también oye pero cuando crezca y si se quiere casar y tú no lo va ni lo bautizas bueno que lo haga todo que se chingue y que se chingue si él lo quiere lo va a tener que hacer también que tan probable es que se quieran casar y además y además o sea yo porque porque voy a cargar yo con ese con esa culpa de ay no lo bauticé no entonces bueno eh aquí en la mesa estamos tres ateos y ver que tiene sus sus creencias un ateísta sin afinación religiosa y y pues muchos por ejemplo en te acuerdas que te dije que te iba a poner el nombre de que eres tú eres un ateísta sin afiliación religiosa sin afiliación religiosa o sea crees en un dios o podría incluso decir ideísta o sea tú crees en un dios que interviene en las vidas de las personas es que no es como ay Dios va a intervenir por mí o sea yo no lo veo así o sea pero de alguna manera interactúa pues es que no es que interactúe o sea yo sé que o sea yo yo creo que hay una persona bueno no una persona puede ser una una luz un ser o sea una una deidad sí y que pero si lo malo que nos pasa a nosotros es porque a veces nosotros decidimos son consecuencias de muchas cosas o de muchos actos que nosotros hacemos o sea no puedes solo decir ay no pero si llegas a decir gracias a Dios gracias a Dios pasó esto no gracias a Dios no porque hay mucha gente pero si por ejemplo si ay me desperté un día más me fue muy bien o sea si si doy gracias y das gracias entonces de alguna manera si crees que hay alguna interacción no es que te digo esto es esto es para saber si eres deísta o teísta pero parece más bien que eres teísta este te iba a decir también otra cosa imagino que crees en la vida después de la muerte también o no no lo sé eso sí no sé no sé si se pueda creer o sea no te puedo decir no lo creo pero tampoco te puedo decir lo creo ahí te mantienes como más agnóstica sí o sea si existe pues está chido pero si no es algo que no me perjudica ni me beneficia es algo que oye Armando por ejemplo si hubiera vida después de la muerte pues entonces aquí sería cuestión de que crees que esa existencia será una en la que haya premios y castigos basados en tu conducta o cosas y eso es algo que sí afectaría en la vida real ¿sabes? o sea en la vida de aquí y de ahora eso voy porque digo si tú crees que o sea si tú piensas en tu beneficio a largo plazo entonces lo inteligente sería comportarte de tal modo que no te vaya mal en la otra y eso ya está repercutiendo en tu no, no soy así va ahora tenemos que hacer yo creo una segunda parte con muchas cosas que se quedaron yo le quiero preguntar algo a Armando cuando tú ya no sé no hubo un momento en el que dijeras ah ya pero después de ese proceso sentiste como porque yo sí lo sentí una liberación como una liberación como que ya no ya no estoy como en el foco de alguien allá arriba que estoy haciendo algo y me está viendo o que o que voy a pedirle para que alguien se sane o que o sea yo tenía mucho tipo ese tipo de cosas como también me va a castigar o sea estoy haciendo algo esto me va a castigar o esto que me está pasando mal esa causa de lo que hice anteriormente entonces este es un castigo de Dios entonces para mí ese tipo de cositas que se me fueron borrando ah yo digo ahora digo estoy viendo a toda madre o sea no tengo sí exactamente o sea y porque de hecho de repente si con compañeros hablamos que que para cuando hablamos de las confesiones yo es que yo yo no tengo pecados yo no tengo yo no me voy a ir a confesar pues me los voy a inventar o qué yo pecados no tengo ay cómo no vas a tener es el pecado de la soberbia todo pecado y tú cómo te sentiste o sea sí sí detectaste un cambio a mí me dio cruda como te digo yo lo sufrí sí 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 pero después de que ya después de que yo ya ya me entendía a mí mismo como incrédulo te digo es que sí lo sufrí también eso también sí porque yo me sentí como huérfano o sea no fue una liberación es que es liberación es liberación pero en el sentido de que de dolor ahora yo estoy solo ¿a quién le voy a pedir ahora? yo tenía en mi mente la idea de que todo tenía un propósito había alguien detrás de todo mi vida está en su control incluso te digo yo tenía idea de la predestinación sigo teniendo ciertas ideas un tanto deterministas como vieron ahorita yo creo que no es una decisión si algo tiene sentido para nosotros o no pero es una un determinismo totalmente diferente o sea un determinismo de causas donde si tu genética tu estatus socioeconómico en el cual naciste y demás te condicionan bueno nada tiene que ver con una especie de divinidad pero vaya yo sí creía que había una divinidad detrás de todo esto todo obraba para bien aquellos que amaban al Señor y yo amaba al Señor por tanto todas las cosas que pasaban en mi vida ¿y ahora bien no? y ahora resulta que estoy solo digo te sentiste abandonado me sentí abandonado me sentí huérfano porque te digo yo para mí fue como que Diosito se murió dejó de existir bueno aunque pensándolo bien pero si Dios si Dios ontológicamente no existe pues nunca nunca pudo morir pero en mi mente en mi mente murió porque ahí sí tenía una existencia o sea yo creía en él y ya de repente no y sufrí esa muerte o sea te digo yo me sentí abandonado me sentí solo tuviste un duelo pues tuve un duelo sí incluso a veces me ha pasado que en mis sueños estoy en esa época otra vez de que estoy llorando y una vez me pasó hace como seis meses yo estaba llorando pero así desconsolado ahí por el andador del centro ¿cómo se llama? ahí enfrente de la plaza de la tecnología era de noche Colón no, no es Colón es este el 17 de septiembre ah, el paseo alcalde el paseo alcalde ese yo estaba llorando ahí de noche y decía la biblia la biblia la palabra de Dios en tu sueño sí, sí, sí y en mi sueño decía es que este duelo lo tengo que vivir y ya cuando desperté dije cabrón si sí lo viví sí lo viví créeme que lloré amargamente sí ahorita ya este ya no es algo que me duele al menos no a nivel consciente digo yo no sé pero este pero en su momento sí me dolió durísimo o sea es que todo mi mundo se derrumbó delante de mí todo aquello en lo cual creía mis aspiraciones de la vida este yo quería servir al Señor hasta mis últimos días quería dar mi vida por el Señor por causa del Evangelio y ahora resulta que eso no está ahí qué chingados voy a hacer con mi vida de aquí en adelante ¿se te quitó el propósito? por el que vivías sí por completo y de una manera bien cabrona bien comprometida sí yo sé por eso te digo yo entiendo lo que es la sensibilidad religiosa la gente me ve diciendo chingadera y media y yo sé que a veces caigo gordo y puedo caer pesado pero también quiero que entiendan esta otra parte de que puedo humanizar perfectamente a los cristianos a pesar de que muchas veces sí les digo que hay cosas en las que me parece que están muy pendejos o sea porque sí genuinamente pienso que hay muchas cosas en las que la gente demuestra mucha pendejes pero pues igual también yo entiendo que estoy muy pendejo de muchas formas entonces digo estamos igual con la diferencia de que yo acepto que estoy pendejo pero si este la cuestión aquí es que también he sentido lo que sienten y yo no sé cuántas personas de las que han apostatado que ha habido una desconversión se han sentido así pero sé que muchos de los colaboradores que hacen contenido en internet sobre ateísmo y que tienen pasado religioso lo sufrieron de forma muy similar a la que yo les estoy diciendo hay un brother que se llama Sonny Lee él tiene un canal que se llama críticas de un ateo normal él es de Costa Rica y él también me cuenta una historia muy similar a la mía Alan de la Garza de escéptisismo racional con quien tengo la navaja de Hitchens también él cuando perdió su fe después de haber sido un testigo de Jehová tan devoto también cuenta que para él fue duro y este las chicas de salir de una secta pues también han contado que ellas realmente estaban muy adoctrinadas con lo de la luz del mundo y les dolía mucho de lo de cuando empezaron a perder la fe o sea es que si es si es todo un tema o sea es traumático incluso en psicología se ha empezado a estudiar algo que denominaron síndrome de trauma religioso aunque no está en el DSM pero bueno podemos quitarle tal vez la palabra síndrome pero si este trauma religioso que esto implica entre otras cosas estrés postraumático justo iba a decir así de hecho también el tema de las sectas agrava este problema porque si el perder una creencia muy preciada para ti ya es algo doloroso ahora imagínate el haberlo hecho después de que perteneciste a una organización altamente coercitiva pues esto detona muchas cosas la gente tiene que ir a terapia de hecho la gente que ha estado en sectas como los testigos de Jehová o algunas otras organizaciones similares que tienen prácticas coercitivas son gente que con mucha facilidad puede ser admitida en centros en psiquiátricos es importante el tema de la salud mental en estos temas hay muchos casos de gente que se desvive por estas cosas yo he tenido pensamientos así también y en su momento dije es que ahora para qué voy a vivir quiero vivir en un primer momento y fue cuando me empecé a inventar pretextos para seguir adelante uno de ellos fue volverme a meter a estudiar por eso estoy estudiando música y este es tratar de encontrar nuevamente la manera de construir todo aquello que se te derrumbó pero tal vez no construyese exactamente lo mismo porque digo por algo se cayó no funcionaba entonces te preguntas ¿qué hago ahora? ¿ahora qué? como dicen los pescaditos de este ¿cómo se llama? de Buscando a Nemo ¿de Nemo? ¿y ahora qué? bueno en primer momento ¿qué quiero? ah mira pues quiero sentirme realizado bueno ¿qué cosas quise hacer en el pasado que no hice por causa de mis creencias? yo siempre quise estudiar música entonces lo voy a hacer si me va bien o si me va mal yo no lo sé no sé realmente y bueno de algún modo u otro he salido adelante pero si tenía mucha incertidumbre mucha más de la que tengo ahora ahorita tengo incertidumbre todavía respecto a qué hacer con mi vida pero créeme que ya tengo mucho más claras las cosas que antes o sea ya tengo contactos ya tengo formas de hacer las cosas sí o sí también quería expresar lo que sentía respecto a mi experiencia de abandonar la religión obviamente quería expresar todas las injusticias de Casa Adoración también y por esto es que tal vez la gente vincula mucho lo que me pasó en Casa Adoración con el haber perdido la fe pero pues nuevamente son cosas que tal vez no están desconectadas porque en la vida humana está atravesado todo nuestras circunstancias y hay muchas cosas ahí que somos somos un conjunto pero este la razón por la cual digo Dios no existe no es Chuyolivares la razón por la cual digo Dios no existe es no hay buenas razones yo me baso mucho en la navaja de Ocam si una explicación es sencilla y puede explicar suficientemente bien un fenómeno hay que preferir esa explicación sencilla antes de meterle cosas que no han sido demostradas en este caso Dios yo entiendo lo que dices es que hay hay personas que tienen la necesidad de creer pero nuevamente eso es un argumento que te convence solo a ti pero si quisieras meterte ya en una cuestión más objetiva tendrías que dar razones de bastante más peso por eso es que hay quienes dicen bueno es que el universo se ve muy complejo y pareciera que fue diseñado ah ok o este hay bueno se ve lo suficientemente complejo y pareciera que alguien lo ajustó finamente porque digo una cosa es el ajuste fino y otra cosa es el diseño inteligente pero vaya tampoco son cosas tan alejadas una de la otra el diseño inteligente simplemente es lo que dicen los bueyes que quieren meter el creacionismo en las escuelas el ajuste fino dicen bueno es que el universo está lo que observamos está de tal manera que parece favorecer a la existencia de la vida entonces deducimos que es probable que exista alguien que lo haya ajustado de una manera fina para que podamos estar aquí pero bueno a mi me parece sumamente antropocentrista eso y no creo que demande la inclusión de una entidad más a la explicación entonces sigo preferiendo la explicación más simple no sé la cuestión es que yo en ese momento de que estaba haciéndome estas preguntas también me pregunté si ahora no voy a seguir lo que dice la biblia que es lo que está bien y que es lo que está mal y pues de ahí salen estos razonamientos también que no son míos o sea yo los escuché en su momento de creadores de contenido y después ya me puse también a leer algunas cosas pero que si algo es en primer momento nos preguntamos para qué chingados existe la moral bueno para conducirnos al bienestar y cómo lo hacemos de ahí deducimos que el sufrimiento innecesario sería algo que tenemos que evitar entonces ya nos preguntamos qué cosas hay que podemos evitar que tengan o sea qué sufrimientos innecesarios podemos evitar si me gustas y llego y te toco o te llevo al rinconcito y te violo porque quiero y porque puedo te estoy haciendo sufrir de una manera innecesaria de ahí se deriva el consentimiento dices ok el consentimiento es importante entonces de alguna manera u otra ya vas teniendo ciertos parámetros ciertos parámetros que igual pues no soy una persona perfecta hay cosas en las que la he cagado en temas de responsabilidad afectiva por ejemplo cuando estoy con alguien pues este es algo en lo que he visto que he fallado o sea pero soy alguien también que puede aprender de sus errores entonces ya de ahí voy teniendo cada vez un elemento otro elemento otro por aquí y poco a poco voy construyendo y a ver qué tanto logro construir qué chingo la verdad que si este si es algo que se sufre porque no habría no habría tanto contenido porque últimamente mucho contenido de que incluso se pueden acercar la gente que se separa de sus religiones de sus sectas y de donde sea que lo tengan bien adoctrinado necesita ese apoyo de otra persona para que le diga qué voy ahora qué voy a hacer y ahora qué entonces pues no Armando pues muchísimas gracias por por habernos contado todo esto estamos estábamos muy 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 atentos a a todo lo que nos comentaste en muchas cosas nos identificamos obviamente en men con menor conocimiento del que tú tienes también lo sufrimos nosotros y pues no sé si ustedes en algún momento tienen también pues esto o que se les haga raro que 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 les esté doliendo es es normal es normal es una doctrina que tenías de vida y ahora ya no la tienes entonces pues claro que que se generan bastantes bastantes dudas y pues algo que quisieras agregar ver no pues que cada quien crea lo que quiera cada quien crea lo que quiera sí pues muchísimas gracias Armando Armando te agradecemos que este nos haya aceptado la invitación y pues no sé algo que quieras agregar por último o sea en condón aunque la iglesia católica les diga que no ah no eso sí sí por favor déjense ay Juan Pablo exacto muchas gracias por invitarme de hecho sí quiero agregar varias cositas en primer lugar si ustedes son personas que están saliendo de una religión y mayormente si salieron de organizaciones coercitivas hay una institución que se llama Freedom from Religion libertad de la religión pónganse en contacto bueno así búsquenlo en internet busquen a Dan Barker él es un activista que antes fue pastor evangélico también y él él tiene libros como la de perdiendo la fe en la fe tiene o sea perdiendo la fe en la fe y él este de hecho va a venir en noviembre les voy a comentar que en la Ciudad de México está la Escuela Nacional de Antropología e Historia la ENA ahí tendrá lugar el tercer encuentro latinoamericano de libre pensamiento y este tiene como eslogan ciencia y libertad estoy ahí en el grupo de los organizadores están invitados también gracias tendremos ponencias se tenía pensado traer a Richard Dawkins no sé si lo ubican él el biólogo no en serio pero como ya está muy ya está ya está grande ya está viejito pues ya consideran que no sería tan buena idea o sea la gente de él pues nos dijo que no pero se tenía esa idea pero si va a estar Dan Barker ahí con nosotros y vamos a tener conferencias con muchas personas también de quienes crean contenido en internet este entonces estaremos avisando igual les paso el banner para que por ahí lo pongan pero si estará este evento del del 12 de noviembre me parece o sea la fecha me revisa bueno ahorita les paso los detalles o sea hasta el 15 me parece igual yo tengo pensado irme desde el 11 del 13 al 15 de noviembre ya me acordé igual vamos a estar anunciando en todos lados este ya hay creadores de contenido que han empezado a comprometerse con dar difusión y demás porque si estaría muy padre que fueran habrá muchas personas no sé si ustedes ubican al herejes el podcast claro es muy probable que también estén digo Bobby este y Corsario son de aquí de México seguramente van a estar Vasco puede que venga de Argentina Manel de Razón o Fe va a estar este yo les he dicho que pues igual si van a hablarle a los herejes de una vez le digan a Carlos Vallarta también para que se eche ahí una rutina o le digan al esquizo esquizofrenia natural bueno hay mucha gente que estamos viendo también ahorita estaba platicando con Aristarcus X no sé si lo conocen a él bueno a él sí uy les recomiendo su contenido él sí está pesado en filosofía para que vean él es muy 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 bueno entonces él vive en Barcelona que si viniera él de Barcelona aquí a la Ciudad de México sería algo muy épico también no solamente que diera una conferencia sino que pues obviamente tuviéramos convivencia nos tomemos fotos grabamos algunos videos y demás cosas entonces igual pues vayan o sea estaría muy muy chido ya les iremos dando más información por lo pronto sepan que es en noviembre de los días 13 al 15 en la Ciudad de México en la ENA la Escuela Nacional de Antropología e Historia tercer encuentro de libre pensamiento de Latinoamérica les iba a decir también que este se me olvidó bueno síganme en Instagram en las redes sociales estoy en todos lados como Armando Skitroski estoy también en La Navaja de Hitchens Podcast acabamos de grabar un episodio con Dragonart666 si les gustan las ciencias bíblicas esto es algo bastante interesante hablamos de los orígenes del dios bíblico que originalmente es producto de un sincretismo o de una fusión entre muchos dioses de un panteón politeísta de Canaán está muy interesante también en La Intrepierna de Dios estaremos hablando de bueno estaremos reaccionando algunos TikToks de Alejandro Jodorowsky ese está muy chistoso también y en la Escuela de Música voy a publicar un video que tenemos con Teo González próximamente ya está disponible en Pirámide Estudios pero voy a condensarlo quitándole mucha de la paja que tiene por si les gusta este rollo también de la música del arte y demás cosas ahí en Crescendo Podcast UDG ahí nos encuentran y en mi canal pues estoy subiendo videos no sé estoy como Armando Skitrosky suscríbanse no olviden el like dejen el like también en este video y dejen comentarios si no les gustó miéntenme la madre de la manera más ofensiva posible bueno a lo mejor no en este canal porque no quiero que se los dejen a ellos también pero si este ya saben que me la pelan entonces miéntenme la madre se las miento de vuelta si no pues este díganme Armandosky la tienes bien grandota y bien bonita muchas gracias no no este den su amor aquí a las personas que tuvieron la amabilidad de recibirme de invitarme entonces muchas gracias por eso y que Dios los bendiga y les llene la barriga pues bueno muchísimas gracias y ahí están sus redes por ahí este el el editor las va a poner para que lo localicen y pues les agradecemos que nos hayan acompañado en estas casi dos horas o un poquito más casi tres casi tres no es que ni se siente o sea ni se siente el tiempo la verdad pero pues muchísimas gracias y déjenos pues ahí también sus comentarios si son mentadas de madre pues ni modo las recibimos pero suscríbanse por favor muchísimas gracias trátense bien y cuídense bye este episodio fue casi para que la gente nos deje comentarios sobre dudas que tienen que nos dejen muchas dudas podemos ahondar muchísimo más hoy nos enfocamos mucho en la historia de Armando muchísimas gracias y a lo mejor gente que está tiene empieza a tener dudas y que a lo mejor no sabe cómo llegarlas nos puede dejar sus comentarios aquí y si Armando nos acepta una segunda invitación le podemos poner ahí las preguntas que la gente deje ahí en los comentarios y pues bueno si llegaste hasta aquí muchas gracias hay muchas maneras en las que nos puedes apoyar la principal es de que te vayas a patreon.com diagonal hasta la riata podcast y te conviertas en uno de nuestros mecenas y así vas a obtener beneficios exclusivos como la plática previa de este episodio la plática posterior y de todos los episodios y también los vas a poder disfrutar sin nada de anuncios suscríbete 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 dale like déjanos comentarios acerca de lo que hablamos el día de hoy y dinos si has llegado un momento a decir estoy hasta la riata de esto adiós también recuerden agregarnos a close friends en instagram y subir fotos de calzones bye bye y y y y y y Gracias.